Los nuevos profesionales capituló un nuevo enfoque del trabajo, la familia, y el estilo de vida. El CEO asterisco de una corporación vende su compañía, estando en la cumbre de su éxito y poder. Un funcionario gubernamental con antigüedad en su cargo, súbitamente se aleja de los beneficios y privilegios de los altos mandos. Una ejecutiva que ha pasado años ascendiendo con éxito a través del pielorazo de cristal en su industria, ingresa a la oficina un día y dice renuncio. Un cirujano cardiovascular reconocido en todo el país abandona el ejercicio de su profesión. Abogadas, médicos, odontólogos, profesores universitarios, agentes de bolsa, gerentes, atletas profesionales, promotores inmobiliarios y dueños de pequeñas empresas, habiendo todos ellos invertido años en preparar y desarrollar profesiones lucrativas, se alejan del éxito y del dinero y no miran aquí atrás. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué tienen en común? ¿Aquí a dónde van? ¿Y por qué? Todos se han unido a las pilas de los nuevos profesionales. Y muchos han decidido abrazar una industria de la que alguna vez se rieron, se burlaron y con la que juraron nunca tomar contacto. El Network Marketing. Network Marketing es la industria de bajo costo, y ahora, de alta tecnología, que lo invita a desarrollar su propio negocio y obtener un ingreso potencialmente elevado trabajando desde su hogar en su propio horario. Usted obtiene ingresos inmediatos y un importante ingreso residual a largo plazo vendiendo productos y servicios directamente a los consumidores y convenciendo a otras personas de hacer lo mismo. El Network Marketing, conocido en el pasado como Marketing Multinivel e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Es un criterio de venta y de actividad empresarial tan poderoso que las compañías tradicionales, en su lucha por encontrar nuevas formas de llegar a un mercado fragmentado y, al mismo tiempo, controlar los prohibitivos altos costos de una fuerza de ventas trabajando a tiempo completo y de campañas publicitarias nacionales, están tomando ahora las mejores características de esta actividad para aplicarlas en sus propias operaciones. El Network Marketing, en un tiempo conocido como el último refugio para los desafortunados y los desesperanzados, aquellos que habían fallado en todo lo demás, ha ingresado al nuevo milenio con una nueva imagen. Un lugar para ganadores. Actualmente, es un campo de acción de alto contacto y alta tecnología, de alcance internacional, que crece en sofisticación, complejidad y diversidad. Una industria en la que los trabajadores bien informados son bienvenidos, el profesionalismo tiene premio y tanto los mecanismos de búsqueda como las opciones de compra de acciones están reemplazando a las reuniones motivadoras y a los círculos de oración. No es de extrañar que profesionales serios provenientes de diversas especialidades estén mirando al Network Marketing ya sea por primera vez o bien desde una nueva óptica. Cada año, miles de personas dejan profesiones bien establecidas, carreras lucrativas, para ir tras nuevas oportunidades dentro de la amplia gama de actividad empresarial compañías interesantes que comprenden esta industria. En el proceso, estos nuevos profesionales, además de cambiar la cara del Network Marketing, tienen un gran impacto en el mundo de los negocios en su conjunto. Su éxito está modificando las actitudes acerca del trabajo en el hogar y resolviendo los problemas que las compañías importantes nunca pudieron dos puntos superar el piel o raso de cristal, combatir la discriminación, ofrecer plenas oportunidades a personas con discapacidades, permitir que personas en edad de jubilarse permanezcan en actividad y equilibrar de la mejor manera las demandas familiares y profesionales. Son muchos los que han superado la necesidad de realizar largos viajes a la maneter y al atardeter, y han incrementado su productividad y satisfacción con el trabajo, mientras que al mismo tiempo han reducido su aislamiento de la familia y la comunidad, y disminuido su contribución a la contaminación ambiental y los embotellamientos. Los nuevos profesionales del Network Marketing y de otras actividades, generalmente eran muy exitosos en sus carreras de elección pero se sentían insatisfechos. Ellos representan una fuerza económica y social en crecimiento, de alcance global. En los Estados Unidos, trabaja actualmente por cuenta propia el 15% de la fuerza laboral, porcentaje que excede a quienes están arremiados. En la actualidad, 20 millones de estadounidenses se telecomunican con sus trabajos y realizan parte o todas sus tareas profesionales en sus hogares. En Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país y principal economía regional, menos de la mitad de la fuerza laboral tiene en la actualidad empleos tradicionales de 8 horas, de lunes a viernes. La mitad del total de acciones está en poder de familias con ingresos menores a un 0.000 dólares por año, lo que indica que en una época de manía por las fusiones, la fusión más importante de todas ha sido la de la actividad financiera de la población media con widespread. Los estadounidenses promedio se han convertido en inversores serios, estimulados por la comodidad del comercio virtual en línea. Muchos otros, paralelamente, inician pequeños negocios o compran acciones. En la nueva economía, es común ver secretarias en posesión de opciones de compra de acciones de empresas en desarrollo. Se está dejando de lado la idea de que un profesional desarrolle una serie de tareas por un salario. En su lugar, ellos y sus familias adoptan un enfoque diversificado y altamente emprendedor en relación a la generación de ingresos y la acumulación de riqueza. Invertir un poco de dinero por allí, unirse con socios para desarrollar un nuevo proyecto por allá, acá comenzar un negocio desde el hogar para su esposa e hijos, y más allá hacer trabajos de consultoría, todo es parte de un nuevo enfoque del trabajo y del estilo de vida. Creemos que Los Nuevos Profesionales es el primer libro que analiza seriamente estas tendencias, y la manera en que el Network Marketing les da forma y es perfilado por ellas. Nuestros objetivos son claros. Punto Brindar documentación válida sobre la credibilidad del Network Marketing. Punto Demostrar que el Network Marketing es una profesión rica y variada, que abarca una interesante serie de modelos de negocios, planes de marketing, líneas de productos y servicios, tecnologías y mercados internacionales. Punto Mostrar que el Network Marketing es un canal de distribución creíble y altamente efectivo en la economía extremadamente fragmentada del comercio electrónico. Punto Criticar las condiciones actuales de la economía y del estilo de vida que enfrentan muchos profesionales, y sugerir que el Network Marketing es la respuesta a muchos reclamos. Comentaremos y finalizaremos nuestro libro en este punto, y en los capítulos centrales le brindaremos los principios y documentación requeridos para desarrollar un juicio ratonado acerca del potencial del Network Marketing en su propia vida y carrera. Nuestro objetivo no es visermonear ni hacer proselitismo, sino generar una discusión seria para profesionales serios. Esto es lo que esperamos. Punto Definiremos Network Marketing, y lo distinguiremos de su padre más antiguo, que se denomina Venta Directa. ¿Cómo se gana dinero en este negocio? Punto Rastrearemos las raíces históricas de esta industria, los acontecimientos clave, los pioneros y las batallas por la aceptación legal y pública. Punto Delinearemos el alcance de la industria en la actualidad. Los networkers comprenden aproximadamente un 81,7% del total de miembros de la industria de la Venta Directa que, desde 1998, declara tener 9.7 millones de personas de negocios en los Estados Unidos, y 30.9 millones en todo el mundo. Los empresarios de la Venta Directa venden un dólares siglo 23.170 millones en productos y servicios anualmente en Estados Unidos, y un dólares siglo 80.400 millones en el resto del mundo. ¿Cómo han logrado esto? ¿Qué tamaño lograrán como fuerza económica en el futuro? Punto Identificaremos las ventajas de este modelo de negocio por sobre las profesiones tradicionales, y la posesión de pequeños negocios. Ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos bancarios, hipotecas de segundo grado o dolores de cabeza por problemas de personal. Ningún otro negocio le permite a sus profesionales tanta flexibilidad en sus horarios. Es por eso que muchos profesionales encumbrados encuentran en el network marketing un estilo de vida ideal que no los fuerza a tener que elegir entre formar una familia o seguir una carrera financieramente provechosa. Además, discutiremos cómo está cambiando la industria del network marketing y por qué la imagen que usted tiene de ella puede estar seriamente desactualizada. Traeremos luz sobre las tendencias positivas que darán forma y definirán su futuro. Punto Las principales compañías de la industria cotizan en widespread y algunas ofrecen opciones lucrativas de acciones a sus distribuidores líderes. Punto Estas empresas tienen gerenciamiento profesional e invierten millones en investigación y desarrollo para idear productos exclusivos y patentados. Punto Los servicios y productos tecnológicos comprenderán un porcentaje creciente de las ventas, acompañando a los productos más tradicionales de higiene personal y del hogar. Punto Existen cada vez menos eventos y reuniones o areñas. Las reemplazan seminarios más profesionales y capacitación en línea. Punto A diferencia de otros canales de venta, El network marketing no solamente sobrevivirá a la revolución del comercio electrónico, sino que prosperará gracias a ella. Olvídese de la imagen de tener que cargar productos en el baúl del automóvil para entregarlos a sus clientes o asistir a una innumerable cantidad de reuniones para tomar un café con vecinos y amigos. El nuevo networker prospectará en línea, pedirá productos en línea, autorizará entregas en línea, y recibirá créditos y pagos en línea. Punto Es un movimiento global en el que los participantes ahora pueden manejar sofisticados negocios internacionales desde los centros de control del hogar o piscina en cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo. Punto Tal como lo señaláramos. Aunque todos tenemos admiración por las historias del pobre a rico que son parte esencial de la promesa americana, el network marketing está atrayendo actualmente a un número sin precedentes de profesionales de diversas especialidades en las que han logrado renombre, respeto y éxito en esas áreas. Y ahora están trayendo estas particularidades a la industria. Todo esto, está cambiando rápidamente la cultura del network marketing. Usted conocerá a algunos de ellos en este libro. Pero, el incremento de nuevos profesionales en la industria, puede ser explicado sólo en parte por los tremendos adelantos en el network marketing. Para la mayoría de nosotros, la atracción ejercida por una buena oportunidad no es, de por sí, motivación suficiente para la acción. Tenemos que ser empujados hacia ella por una mengua o descontento con nuestra situación actual. Tal como verán en los capítulos 2 y 3, es justamente ese efecto de acción-reacción el que alimenta el actual crecimiento sustancial del network marketing. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo mediante el cual usted cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción singular a una compañía o profesión a cambio de un ingreso seguro y en constante crecimiento, reconocimiento de sus pares y lealtad de su empleador ha sido destruido. Y no será rearmado. Unas pocas almas vigorosas de la sociedad se liberan tranquilamente de ese cómodo pero decadente viejo orden. Pero para la mayoría, se trata de una perspectiva inquietante y alarmante, al menos hasta que nuestros ojos se abran a las nuevas posibilidades que reemplazan a las viejas verdades. La preocupación y el miedo son comprensibles. El pasado siglo XX estuvo marcado por cambio incesante acompañado de prosperidad material abundante, pero vacía. Es muy tentador dejar oportunidad por seguridad, y valorar la comodidad de la estabilidad por sobre la inexorabilidad del cambio. No es sorprendente que en una sociedad que valora la seguridad por sobre todo lo demás, muchos traten de aferrarse al viejo modelo de trabajo aun cuando no quede mucho a que aferrarse. Durante años, este fue el trato. Usted se despide de su familia y viaja a su trabajo o piscina todos los días, trabaja mucho y bien, lleva tareas a su casa cuando hace falta y viaja cuando se le requiere. Lucha por obtener progreso y reconocimiento en su organización o profesión. Sus superiores miden su éxito de acuerdo a los estándares establecidos por usted en su propio negocio o práctica profesional, sus clientes lo hacen, a través de frecuencia. Esta ocupación es normalmente su única o principal fuente de ingresos, y si usted no pudiera o no quisiera continuar con ella, dejaría de tener ingresos. Es una transacción directa de tiempo por dinero. Esto se hace durante 35 o 40 años, Luego deja de trabajar por completo, obteniendo por parte de su empleador una pequeña porción de su anterior ingreso en forma de pensión. Usted espera que esta pensión, junto con ahorros propios y la seguridad social, le permitan un estilo de vida plural pero cómoda. Su parte en este trato puede parecer un poco deprimente, pero piense cuánto ha estado recibiendo a cambio. Comúnmente, su organización se encarga de Brindarle un ingreso de crecimiento constante pero lento Pagar por sus vacaciones y feriados Organizar sistemas de salud, cuidado dental y oftalmológico para toda su familia Organizar y administrar una pensión para cuando usted envejezca Asegurar su vida si usted llegara a morir trabajando para la compañía Manejar toda la teneduría de libros relacionada con el pago de sus impuestos Y asegurarlo contra desempleo y accidentes de trabajo Brindarle una oficina o lugar de trabajo totalmente equipado con la última tecnología Y pagarle educación avanzada En ocasiones ofrecerle servicios de actividades físicas, cuidado de niños y acciones de la compañía Para su psiquis, reconocer sus esfuerzos por medio de ascensos y reconocimiento corporativo Punto incluso, probablemente, permitirle conservar y usar, para viajes personales Las millas del programa del pasajero frecuente que usted gana mediante los viajes de negocios de la compañía No es un acuerdo tan malo, especialmente si sus colegas son divertidos El trabajo es desafiante, y usted logra apasionarse con la elevada misión Que cualquier firma o organización que se digne de su valor, intentará formular e inculcarle Si no, tal vez una compañía en un estado vecino le ofrezca un mejor acuerdo Quizá incluso pueda ayudarlo a vender su casa, mudar a su familia y conseguir una nueva hipoteca Para que usted no piense que estamos utilizando un tomo demasiado condescendiente o clínico En lo que esperamos que sea una narración llena de posibilidades prometedoras, por favor tomen nota No todo en esa vieja ecuación laboral trataba o trata acerca del dinero y la seguridad Representan nada más que una parte del atractivo tentador del modelo Un trabajo barra un sueldo barra una profesión Otro aspecto es el deseo de ser parte de una causa que vaya más allá de uno mismo Se trata del estímulo intelectual que proviene de estar rodeado por otras personas de la misma especialidad Y las relaciones profesionales y personales que se forjan de por vida Es ser parte de una gran organización y tomar parte en las decisiones importantes que llevan a su crecimiento y éxito Se trata de estar orgulloso de contarle a la gente para quien trabaja y que cargo tiene Y recibir como respuesta una expresión de sorpresa, reconocimiento y respeto cuando lo cuenta Es acerca de lealtad y dedicación ¿Quién de nosotros no se impresiona cuando leemos sobre un CEO que comenzó hace 40 años como cadete y trabajó hasta llegar a la cima? ¿O un médico clínico que asistió el parto de miles de bebés y de los hijos de esos bebés? ¿O el piloto de una línea aérea que defendió a los Estados Unidos en la guerra y luego hizo miles de despedes y aterrizajes Llevando pasajeros seguros por todo el mundo antes de colgar sus alas después de décadas de vuelo? No tiene nada de vergonzoso, sino más bien de honroso, consagrarse a una profesión o organización con capacidad y dedicación durante la totalidad de su vida adulta Y luego retirarse felizmente con respeto y cierto nivel de ingresos asegurados Existe un único problema Se torna cada vez más raro y difícil encontrar la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo en las empresas tradicionales Y prestar servicio en las antiguas profesiones A medida que crecen las presiones económicas sobre tales compañías y profesiones Ellas a su vez imponen presiones crecientes a sus empleados y practicantes respectivamente Quienes pierden son los hijos, los cónyuges y la calidad de vida en general Es como un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes Para muchos profesionales existe un gran agujero en el centro de lo que se suponía que era el retrato perfecto de éxito y felicidad Muchos de quienes pensaron que podían escapar de esa trampa convirtiéndose en sus propios jefes en pequeños negocios Franquicias o consultoras, en su lugar se encuentran a sí mismos atrapados en una prensa cada vez más ajustada Con sus ahorros de toda la vida generalmente en juego, trabajan innumerables horas Los clientes y consumidores les pagan como si fueran pequeños negocios Pero los impuestos, reglamentaciones, y a veces los juicios, son como las grandes empresas que cuentan con recursos infinitos Les mostraremos como el viejo modelo de empleo se está resquebrajando Solo los tontos, complacientes o perezosos se llegan a verlo Y aprovechar las oportunidades de proteger a su familia y a sí mismos Considere los siguientes signos de una creciente incapacidad del mundo profesional Para brindar estabilidad o desafío en la economía actual Punto Las empresas están interpretando más funciones que nunca antes para evitar los costos fijos de trabajadores a tiempo completo En muchos casos, solo lo contratarán a usted como contratista independiente ¿Alguna vez supo lo que es pagar ambas partes de su seguridad social y cobertura médica? Prepárese para descubrirlo Punto La economía global de alta tecnología ha posibilitado que la industria local además de trasladar al exterior las tareas fabriles También traslade tareas j-erárquicas administrativas Todos los días, 600 filipinos vestidos con elegantes trajes de ejecutivos Se presentan a trabajar en uno de los departamentos de servicio de América Online Para sus clientes estadounidenses, en la antigua base CLAR de la Fuerza Aérea en las afueras de Manila Punto La manía de las fusiones recién ha comenzado ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que una fusión haya realmente incrementado el número de empleos profesionales y gerenciales en una empresa recientemente consolidada? Punto Muchos médicos informan que las realidades económicas de la práctica profesional moderna los han alejado del papel tradicional y venerable de cuidadores de personas Ellos invirtieron años de su vida con enormes gastos para establecerse como profesionales, tan solo para ser tratados como empleados mediocres Otros afirman que pasan más tiempo completando formularios y dependiéndose de demandas judiciales que cuidando personas Otros profesionales, en campos que van desde el judicial hasta el de educación, confirman que sufren desencanto y desilusión similares Punto ¿Cuándo la población está envejeciendo? Es probable que muy pronto, los profesionales pasen más tiempo retirados que en actividad ¿Cuántos estarán financieramente preparados para esa tan bienvenida longevidad, basándose en sus ocupaciones actuales? Punto Con tendencias profundamente preocupantes entre los jóvenes, tales como la violencia armada y el abuso de drogas Profesionales de todo tipo Se preguntan cómo pueden enfrentarse a la creciente incertidumbre y demandas de tiempo de la nueva economía Y aún así ser padres atentos, cariñosos y amables ¿Por qué tenemos que elegir? Preguntan Tiene que haber una mejor manera Muchos están encontrando una mejor manera en el nuevo mundo del Network Marketing Están encontrando una profesión inteligente con una increíble gama de productos, compañías y enfoques financieros interesantes entre los que elegir Es un negocio que pueden desarrollar con sus familias desde sus propios hogares Ya sea a tiempo parcial como fuente de ingreso suplementaria O bien a tiempo completo, con importante ingreso residual a largo plato Es una industria que ha adoptado tanto tecnología informática como el uso de Internet Posibilitando a las personas de negocios reducir al mínimo las tareas desagradables y demandantes de tiempo Y, en su lugar, dedicar toda la atención a vender y prospectar Es un negocio en el que no existen dolores de cabeza por temas laborales, ni nómina de pagos Y hay muy pocos gastos fijos, en el que se pueden desarrollar Sin embargo, organizaciones que abarquen expansión global Y con gratificantes oportunidades de viajar por todo el mundo Ellos están descubriendo una profesión en la que se hayan rodeados de éxito y optimismo Y en la que se gana más dinero por ayudar a otros a ganarlo Un cambio refrescante de la mentalidad caníbal del capitalismo global O la mentalidad recelosa de las burocracias corporativas En síntesis, están encontrando una oportunidad de completar las piezas faltantes de aquel retrato de éxito y felicidad Para perfeccionar el cual tanto trabajaron Independencia financiera, seguridad de ingresos a largo plazo, libertad de tiempo, control sobre sus vidas Y apego a una causa que va más allá de ellos mismos Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Dónde comenzaron? ¿Cómo eligieron una compañía? ¿Cómo saber si el network marketing es lo adecuado para uno? Luego de analizar las condiciones sociales y económicas que están direccionando a los nuevos profesionales a nuevos enfoques Y de documentar la viabilidad y tendencias del network marketing en su conjunto Haremos algo que rara vez, o tal vez nunca, se intentó en la literatura existente sobre la industria En primer lugar, presentaremos resúmenes individuales que definen las diferencias de cada empresa en sus enfoques comerciales ¿Cuáles son las que marcan el ritmo? ¿Cuáles las estrellas nacientes? Luego, abriremos una discusión sin reglas sobre qué clase de profesionales tiene chances de triunfar en el network marketing Y quiénes no Esto debería ayudarlo a responder personalmente las preguntas anteriores Durante 15 años, Joe Intoser de Tempe, Arizona, puso toda su energía en el negocio de los seguros Se arrepintió toda su vida Había trabajado mucho para alcanzar lo que consideraba la cima de mi carrera profesional Simplemente para que me la arrancaran de un tirón y un A firma compañía para la cual trabajaba fue adquirida por una más grande Eliminó a Genestandes en el proceso de cambio y finalmente disolvió la división de hoy Pero en esa época, también sucedió que Joe y su esposa Deborah habían además adquirido un plan de protección legal de prepa y legal services inc La compañía de network marketing de ADA, Oklahoma como novedoso trabajaron para perfeccionar Producto que ofrece a los clientes acceso ilimitado a abogados de renombre por una cuota mensual Al igual que para muchos otros profesionales, esa era una experiencia positiva con un producto o servicio de calidad Que los entusiasmaba con la compañía en primer lugar, y los ayudaba a superar sus recelos respecto al network marketing Usamos nuestro plan prepa y legal en dos oportunidades Y en ambos casos, funcionó genial comenta Joe Es muy inusual encontrar un producto que de veras funcione como se supone que debería y cuando se lo necesita Estábamos tan impresionados que pensamos, ¿por qué también no vendemos este producto? Al haber alcanzado una nueva y duradera cima de éxito, lo que los Tosser más aprecia no es el dinero Sino la manera en que su negocio de network marketing recompensa sus esfuerzos También los ha llevado a cambios profundos y positivos en su estilo de vida Parece una oportunidad simple, pero es extraordinaria afirma Joe Cuanto más se trabaja, más dinero se gana ¿Hasta suena tonto, no? Pero, ¿cuántas compañías quedan en los Estados Unidos donde uno es recompensado por trabajar mucho, donde no existe un techo Y donde usted, no mira constantemente por sobre su hombro, esperando que venga alguien y le saque todo? Ahora, de mí yo trabajamos por nuestra cuenta No sufrimos embotellamientos de tránsito por la mañana, maniobrando el volante mientras comemos un desayuno rápido prefabricado Tenemos un viaje de un minuto desde el dormitorio a la oficina Si queremos trabajar hasta tarde, podemos Si nos queremos tomar el día libre, podemos Ahora depende de nosotros Estamos en control de nuestras propias vidas Cuando usted termine este libro, dependerá de usted ¿Quiere convertirse en un nuevo profesional? Asterisco feo Chefe executive ofiter Funcionario ejecutivo principal de una compañía La actualidad, estamos presenciando la sostenida destrucción de la economía del empleo tradicional En la que los trabajadores venden su tiempo a cambio de dinero y venden su experiencia a cambio de seguridad Esta estructura tradicional está siendo reemplazada por una economía única y con interconexión masiva En la que dinero, personas, compañías, ideas y tecnologías son totalmente intercambiables Capítulo 2 Los riesgos y recompensas de la nueva economía en esta nueva economía se dan simultáneamente Tanto un crecimiento espectacular, como también graves trastornos Es una economía que reprime a los métodos más tradicionales de generación de ingreso seguro, pero a la vez, genera en abundancia nuevas oportunidades Busines WWW evaluó recientemente este desarrollo y su impacto en los trabajadores A medida que la nueva economía desmantela las viejas reglas comerciales, la nueva fuerza laboral destruye los contratos entre empleadores y empleados Los empleadores abandonan rígidas escalas salariales por compensación flexible Están aprendiendo a vivir con alto movimiento de personal y a abolir los pagos basados en la antigüedad El resultado será una relación laboral modificada en la que trabajadores de creciente independencia negociarán la trayectoria personal en sus carreras Los nuevos profesionales comprenden estos cambios y están modificando sus carreras y estrategias para generar riqueza e ingresos de acuerdo al nuevo esquema El Network Marketing se ha convertido en un componente importante de su nuevo enfoque Para muchos es un sustituto exitoso de las compensaciones que solían encontrar en el empleo tradicional, en particular, seguridad de ingresos a largo plazo, progreso constante, reconocimiento permanente de sus logros y apego a una misión emocionalmente satisfactoria J. Udo a estos valores, también encuentran recompensas rara vez vistas en sus ocupaciones anteriores Libertad de tiempo, horarios flexibles y la satisfacción de desarrollar un negocio por cuenta propia Un negocio que deje espacio y fortalezca a su familia Esta no es la economía de su padre Los cambios que están dando nueva forma a la economía tradicional y la búsqueda de una mejor oportunidad Han conducido a J. O. H. N. Alget y a su familia por un camino largo y sin gozo He visto ambas caras del negocio tradicional, como dueño y como ejecutivo explica A principios de la década de los 80, mi familia tenía un negocio mayorista de productos de almacén Estuve 8 años peleando debido a las altas tasas de interés, a los problemas con los empleados, a los impuestos y competidores más grandes Todo eso en jornadas de 15 horas, y sufriendo hipertensión Basándose en un consejo de su padre, quien se había retirado de la industria farmacéutica Con ingresó posteriormente al mundo corporativo, en una compañía en expansión en el negocio de los medicamentos genéricos Los primeros 5 años fueron increíbles comenta Me ascendieron rápidamente al puesto de vicepresidente para el oeste de los Estados Unidos Esa posición y el nivel de responsabilidad me brindaron ingresos más altos Y una seguridad laboral tal que hizo que mi esposa Brenda y yo hiciéramos diseñar y construir una nueva casa para nuestra familia Pero luego el desastre golpeó a los Arjet La compañía atravesó una fusión hostil y el puesto de J. O. N. fue eliminado Estuvo 9 meses buscando un puesto comparable, pero la depresión en la industria hizo que esos puestos desaparecieran Finalmente se decidió por un empleo menos importante y con un sueldo 35% inferior, en una pequeña drogería La situación de estar sin trabajo durante 9 meses sumado a la reducción de mi salario Beth Vistasen Significó a mi familia y a mí perder todos nuestros ahorros, nuestro plan de ahorro para la libertad de jubilación Y el pago inicial de la casa que estábamos construyendo Mi hija mayor tuvo que dejar la facultad Pusimos nuestra casa en venta, pero el mercado inmobiliario estaba deprimido y nadie compraba Finalmente, en 199.3, sin otra opción, la familia presentó la quiebra Con el tiempo se desarrolló un negocio por ejecutó la hipoteca sobre nuestra casa explica cuenta propia Con, y Brenda debió volver a trabajar Luego me enteré de que mi empresa estaba a la venta Sabía que estaba a punto de atravesar el mismo proceso de eliminación nuevamente Un día, durante aquellos difíciles tiempos, Brenda llegó a la casa y le contó a John que un compañero de trabajo estaba involucrado en una compañía que vendía medicina preventiva mediante Network Marketing Le comentó a John que pronto recibirían un llamado para invitarlos a una reunión John le respondió que pensaba decir que no cuando recibiera el llamado, dado los prejuicios que tenía sobre la industria Sabía que la medicina preventiva tenía un gran futuro a raíz del envejecimiento de la población explica Lo que le resultaba desafiante era el concepto de Network Marketing Pero en su trabajo, J.O.H.N. evidenció signos de problemas Sabía que su puesto pronto sería eliminado Por eso, a pesar de sus recelos, se convirtió en distribuidor de Rexight Socase Internacional División de Network Marketing de Rexight Socase Internacional De Boca Ratón, Florida John trabajaba en el negocio en cada momento libre que tenía Mi objetivo inmediato era duplicar lo que ganaba en mi empleo para que pudiéramos comprar una casa y que nuestra hija volviera a la universidad Luego de dos años, lo logramos comenta Al poco tiempo de que eso sucediera, John dejó su empleo para dedicarse de lleno a su nuevo negocio Tres meses después se enteró de que la compañía en la que había trabajado había sido vendida Y toda la fuerza de ventas, a la que él había pertenecido, había sido desplazada Lo que lamento es que ni uno solo de ellos advirtiera que corrían peligro Algunos estuvieron un año buscando trabajo en lugar de invertir en un negocio propio como el mío Actualmente, tan solo después de cuatro años, J.H.M. y Brenda Arget tienen una organización de network marketing que se extiende por los Estados Unidos y partes de Asia Se encuentran entre las 20 personas con más altos ingresos de Rexight Socase Este negocio le ha brindado a mi familia no solamente una casa más bella que la anterior Sino un estilo de vida que nunca podríamos haber logrado en un tiempo tan corto Desarrollando negocios tradicionales afirma John Él reflexiona acerca de las lecciones que ha aprendido y que otros deberían extraer de su experiencia Mi padre trabajó 38 años en la misma compañía farmacéutica y se jubiló con una pensión muy buena Mi mamá se quedó en casa para criar cuatro hijos Era una buena vida Quería ser como mi padre Siempre me decía que fuera a la universidad, recibiera una buena educación, obtuviera trabajo en una de las mejores corporaciones estadounidenses Trabajara mucho y me mantuviera callado y así sería bendecido La filosofía de mi padre funcionó hasta principios de la década de los 9-0 Pero todo aquello ha cambiado Buscando la oportunidad adecuada el deseo de John Arget de controlar su propio destino siendo su propio jefe No tiene nada de inusual La atracción ejercida por ese sueño ha sido fuente de energía para millones a lo largo de la historia Y ha contribuido a la inspiración de un sostenido flujo de inmigrantes a las costas de Estados Unidos Sin embargo, muchos de aquellos que alcanzan dicho sueño en el sector tradicional de los pequeños negocios Se encuentran con condiciones no mucho mejores en lo referente a la seguridad del trabajo y nivel salarial Que las de aquellos que dependen de las corporaciones estadounidenses Las franquicias y los negocios pequeños o familiares representan, para la mayoría, una alternativa imperfecta respecto al mundo corporativo o a sus profesiones Pueden resultar de odios de alto costo y alto riesgo Que muy probablemente dupliquen, en lugar de reducir a la mitad, el tiempo que usted debe pasar en el trabajo lejos de su familia Joanne Florence supo en todo momento, que existía un mejor camino que el de trabajar para una gran empresa Nacida y criada en Whitman, Alabama, Joanne tenía otros nueve hermanos Cinco de los cuales, incluida Joanne, se convirtieron en enfermeras Ella era buena en su profesión y se le reconoció cuando obtuvo un empleo en enfermería hematológica para la Cruz Roja estadounidense, en Birmingham Sin embargo, después de más de una década de trabajar en enfermería, Joanne vio la oportunidad de saltar al negocio de tratamientos para adelgazar Que, a mediados de la década de los 80, era provechoso y popular Una franquicia fue habilitada en Tuscalosa, y ella se mudó allí, invirtió sus ahorros Y se unió a la creciente legión de mujeres que son dueñas y operan su propio pequeño negocio Al igual que en la enfermería, Joanne tuvo éxito Hizo que el negocio fuera fructífero prácticamente desde el día en que lo compró hasta el día en que lo vendió Pero aprendí que ser el propio jefe no es todo lo bueno que se piensa, afirma Joanne El negocio de los tratamientos para adelgazar es muy volátil Tenía problemas con los empleados Tenía gastos fijos Existen reglamentaciones e impuestos y responsabilidades Usted se ve afectado por las subas y bajas de la economía, los cambios en las tendencias de los consumidores E incluso las condiciones meteorológicas Durante un tiempo, además de llevar adelante su propio negocio Joanne ayudaba a su hermano a administrar el suyo, a dos horas de distancia en automóvil Sencillamente, me estaba consumiendo recuerda A comienzos de 1996, recibió por correo un casete de un amigo que estaba en un tipo distinto de negocio, Network Marketing Pero estaba tan ocupada que el casete estuvo allí durante tres o cuatro meses hasta que me dispuse a escucharlo Cuando lo escuchó, quedó impresionada Joanne comenzó de pero en el otoño por real de 1996 Enviando casetes a todos sus conocidos y haciendo seguimiento para determinar el interés A los pocos meses, el negocio comenzó a despejar Crecía muy rápido, llegando a todos los puntos del país Ese rápido crecimiento la hizo a Joanne acreedora de jugosas comisiones además de bonificaciones de la compañía Al finalizar mi primer año, mi cheque de octubre ya había alcanzado los 1 dólares siglo 16 mil en bonificaciones Y vendí mi negocio de tratamientos para adelgazar Para Joanne, lo más sorprendente de este negocio es lo mucho que difiere de su negocio franquitiado Trabajo desde mi hogar, de acuerdo a mi propio horario y no hay empleados En la mayoría de los pequeños negocios usted puede pensar que es el jefe Pero en realidad los empleados lo manejan a usted En este las franquicias y negocio se tienen excelentes compañeros de equipo Tanto negocios familiares pueden, y una compañía profesional como apoyo, sino de los dolores de cabeza Tanto Joanne Florence como Joanne Arget tuvieron que enfrentarse a las realidades de una economía en la que Aún cuando se gane una importante cantidad de dinero, siempre hay que estar atento al hecho de que puede desaparecer de la noche a la mañana Una economía en la que se trabaja cada vez más para mantener una calidad de vida en constante caída Las franquicias y negocios familiares pueden tener alto costo y alto riesgo Y muy probablemente dupliquen el tiempo que usted debe pasar en el trabajo lejos de su familia ¿Prosperidad vacía? Si se miran únicamente los números que a los economistas les encanta mencionar Es difícil argumentar contra el rendimiento de la economía estadounidense La inflación casi no existe El desempleo alcanzó la cifra más baja de los últimos 30 años La demanda de los consumidores y la confianza son altas Millones de estadounidenses que nunca invirtieron en el mercado de valores Ahora están armando considerables carteras personales de inversiones En febrero del 2000 quebramos el récord de la expansión más duradera en la economía estadounidense 107 meses y no se detiene Parece que los buenos tiempos van a seguir por siempre Sin embargo, bajo la superficie se agitan problemas En 1998, en lo más profundo de la crisis financiera asiática Seis economistas líderes se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos En Washington D.C. para colaborar con las personas de negocios En la evaluación del impacto de los problemas asiáticos en Estados Unidos El primer ministro de Singapur, Goh, fue de visita ese día Y, cuando se enteró de la presencia de seis economistas, bromeó Si acá tienen seis economistas, significa que tendrán doce opiniones distintas sobre lo que va a pasar De hecho, pocos economistas predijeron la crisis desde un comienzo Un año antes, en el prestigioso encuentro anual del Foro Económico Mundial en los Alpes Suizos La clase intelectual política y económica de todo el mundo se había reunido para predecir El futuro, de una discusión sobre una inminente agitación en Asia, ni siquiera estaba en la agenda Esto resalta lo impredecible de la economía global Para volver a escribir el viejo proverbio, parece que cuanto más cambian las cosas, más cosas cambian ¿Dónde encajará usted a medida que las industrias sigan cambiando y consolidándose? ¿Qué sucederá con su trabajo a medida que las empresas comiencen a estar habilitadas Para mudar tareas administrativas al exterior, gracias a la tecnología de Internet? En este mismo momento su feo puede estar neopiando fusiones ¿Qué puede significar eso para usted? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que una fusión hubiese provocado un aumento en los puestos profesionales de la organización? Los buenos tiempos pueden seguir, pero pueden pasar por sobre usted Esa es una realidad que impulsa a muchos a convertirse en nuevos profesionales ¿Será usted un empleado justo a tiempo? A pesar de los datos estadísticos optimistas que en muchos aspectos describen con precisión la economía de Estados Unidos Muchos estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus ingresos Comienzan a darse cuenta de que han comprado casas y automóviles que no pueden pagar Que han demorado la implementación de un plan de ahorro serio Y que han generado una prolongación de su periodo de trabajo y de sus deudas Sus preocupaciones no son sorprendentes si se considera lo que está pasando en las empresas estadounidenses Un informe de Los Ángeles Times llega a la siguiente conclusión Para muchas empresas, la reducción se ha convertido en una estrategia utilizada tanto en los buenos como en los malos momentos Gerentes experimentados, muy presionados por los accionistas para aumentar las ganancias A veces toman el camino más fácil reduciendo costos del personal De hecho, el Ministerio Estadounidense de Trabajo informa que, a pesar del crecimiento económico sostenido 3,6 millones de trabajadores, fueron despedidos durante el último periodo de dos años del cual se disponen estadísticas Estos trabajadores habían mantenido sus puestos por tres años o más Aproximadamente otros 6 millones más con menos de tres años de trabajo, también perdieron sus puestos En tan solo los primeros diez meses de 1998, se redujeron 523 mil puestos de trabajo A un ritmo que supera en 200 mil puestos al año anterior Ya sea que las reducciones de puestos de trabajo se deban a grandes fusiones A la pérdida de ventas de exportaciones asiáticas o a la necesidad de economizar para satisfacer a los inversores La lista de corporaciones en reducción de personal crece más y más En 1998, la lista de reducciones incluyó a AT&T 18.000 Motorola 15.000 Raiteon 14.000 CAAT 10.000 Seroths 19.000 Banca América 18.000 Travelers Road 18.000 First Union 17.480 Sumbam 16.400 UNIT de Altcare 15.400 Hacia finales de 1998, se proyectaba que 9.000 trabajadores perderían sus empleos Como resultado de la fusión entre los gigantes petroleros Exxon y Movil Boeing anunció un programa de reducción a dos años que produciría un recorte de su personal hasta quedar con 53.000 personas En 1999, mega fusiones como Daimler Chrysler, M.T. eSprings y muchas otras Trajeron mayor inseguridad laboral a decenas de miles de profesionales bien remunerados En la década de los 80, el concepto de entrega justo a tiempo se popularizó en la industria estadounidense En esta práctica comercial, las compañías logran eficiencia en las etapas de entrega, depósito y producción Al hacer pedidos de materias primas y componentes sólo cuando los necesitan Y los transforman en productos terminados sólo cuando se los piden Un sistema de transporte más eficiente y tecnología informática más sofisticada hicieron posible este concepto de sentido común Jeffrey Pepper, profesor de administración de la Universidad de Stamford Considera que la creciente práctica industrial de despidos como estrategia de primer recurso es equivalente a lo anterior La consecuencia para los trabajadores se denomina empleo justo a tiempo Existen compañías que no retienen a los trabajadores ni un minuto más de lo que los necesitan Le dijo a Los Ángeles Times Retienen inventarios de productos durante largo tiempo, pero no quieren retener inventarios de personas Con Dorfman, gerente y comentarista financiero, destaca la cruel ironía de que los anuncios de despidos masivos Suelen desatar aumentos del precio de las acciones de la compañía Es un acto reflejo escribe Prácticamente cada vez que una empresa anuncia reducciones de puestos de trabajo, los inversores aumentan la apuesta Me irrita muchísimo Más aún, Dorfman destaca que si las empresas intentan impresionar a los inversores La impresión generalmente no dura mucho tiempo Además de mostrar insensibilidad y dar evidencia de mala planificación corporativa Los recortes de puestos de trabajo ni siquiera resultan efectivos para el rendimiento de las acciones luego de uno o dos años Su propia encuesta de empresas que se habían reducido anteriormente demostró que las acciones de 7 de cada 10 Tenían un peor desempeño que el mercado en su conjunto Mediante una encuesta propia, haciendo eco de la conclusión de Dorfman, el diario Los Ángeles Times informa Los expertos afirman que los sorprende que tantas compañías utilicen los despidos como primer recurso Especialmente porque los estudios han demostrado que la reducción por sí sola no logra los resultados deseados El estudio menciona a Teresa Welborne, profesora de la Universidad Cornell, quien empatiza que una compañía debería tener en cuenta el clima que genera en el lugar de trabajo cuando despide empleados La reducción suele conducir a las empresas en una espiral descendente Los empleados de mejor desempeño buscan otros trabajos y eso a la larga repercute en las ganancias de la empresa Ser despedido es quizás la manifestación más extrema del trastorno global del medio ambiente del empleo corporativo El Times menciona encuestas cuyos resultados arrojan que más de la mitad de todos los trabajadores estadounidenses Han sufrido los efectos de las reducciones, han trabajado en una empresa que se fusionó con otra o que fue comprada O han debido mudarse a otra ciudad debido a su trabajo La tercerización de tareas con la finalidad de reducir los gastos fijos de las empresas ha hecho explosión Con serias consecuencias para los trabajadores En 1998, las empresas encargaron a terceros el 15% del total de su fabricación En el año 2000, se estimaba que esa cifra llegaría a más del 40% Pero el fenómeno de tercerización de tareas con sus consecuencias despidos ya no se restringe únicamente a los operarios cuadriles En años recientes, la mayoría de las personas cuyos puestos fueron eliminados Eran trabajadores con al menos algún estudio universitario Los empleados mejor remunerados Aquellos que ganan por lo menos un dólar siglos 50 mil por año Representan actualmente el doble en lo referente a pérdida de empleos en comparación con la década de los 8-0 No resulta sorprendente que los empleados sientan menos apego, lealtad y compromiso con sus compañías Y mayor competencia en relación a sus colegas A medida que la idea de o ellos o yo invade el lugar de trabajo En una encuesta, el 75% de los empleados sostienen que las empresas son actualmente menos leales a los empleados De lo que lo eran hace 10 años El 70% coincide en que hoy en día la mayoría de los trabajadores compiten más con sus colegas En lugar de cooperar con ellos Existen además indicios de que el clima de miedo económico se ha expandido desde el lugar de trabajo a la comunidad y al hogar Cuando Usa Todai le pidió a los Bobby Bombers de entre 32 y 50 años que escribieran al periódico Detallando cómo se sentían respecto a la seguridad de sus empleos profesionales Las respuestas incluyeron historias amargas y puntantes sobre respeto perdido, matrimonios destruidos e inclusive pensamientos suicidas Una persona respondió reseñando tristemente la decadencia de su barrio Anteriormente un suburbio amigable y próspero Una mentalidad de bunker ha reemplazado a la comunidad de vecinos Una existencia nómade ha usurpado el concepto de echar raíces, de vivir en un lugar para toda la vida La seguridad que proviene de la estabilidad es lo que más desean los Bombers Y es exactamente eso lo que hoy en día es tan difícil de lograr Otro lector, que había trabajado 25 años en una importante petrolera antes de perder su empleo, lo dijo sin tapujos Lo pueden llamar reingeniería, reestructuración, reducción Pero el significado sigue siendo que usted ha sido despedido Parece una contradicción que tales importantes despidos ocurran en medio de una economía en crecimiento de un mercado de valores alcista Parece igualmente contradictorio que en un momento en que se deja ir a algunos trabajadores Se traigan a otros al país con visas especiales Para hacer tareas que las empresas sostienen que no pueden realizar con trabajadores locales Otros empleados afirman que se les exige trabajar cada vez más horas extras Un trabajador de una compañía telefónica, con 24 años de antigüedad Fue despedido por dejarse a trabajar horas extras ya que, al no tener pareja, tenía que cuidar de sus hijos De ahí que muchos empleados que sobreviven al torrente de la reducción Observan que su ambiente de trabajo es más competitivo, más tensionante y con mayor demanda de tiempo El triunfo en la carrera de ratas corporativa lleva a muchos a poner en segundo lugar a su familia y la calidad de vida Para ser justos y equitativos con los empleadores, algunos aspectos deben ser tenidos en cuenta En primer lugar, un ambiente competitivo exige que las compañías mantengan un estricto control de gastos Caso contrario todos los empleos de la compañía podrían estar en riesgo Segundo, las investigaciones muestran que la mayoría de los trabajadores despedidos encuentran empleo en un breve periodo de tiempo Aunque algunos ganan menos, muchos otros en realidad ganan más que en su anterior posición En tercer lugar, muchas compañías están intentando adaptarse a las necesidades individuales de los trabajadores Ofreciendo la posibilidad de trabajar horas extras a quienes tienen tiempo para ganar más dinero Y paralelamente permitiendo a otros reducir sus horarios Trabajar cuatro días por semana o desde sus hogares para equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares En cuarto lugar, lígidas reglamentaciones gubernamentales referentes a la contratación y despido del personal Regulaciones complicadas, recientes impuestos sobre las nóminas del personal Y una explosión de litigios laborales significan para las compañías Que los costos para mantener a un trabajador se extienden mucho más allá del salario de esa persona Los gremios y abogados litigantes pelean por preservar este estado de cosas De hecho, a veces parece como si los gobiernos nacional, estatal y local Se esmeraran en ubicar al empleo tradicional en la lista de especies en peligro de extinción Se incrementan los niveles de salario mínimo Haciendo más difícil incorporar a los trabajadores locales en los empleos de nivel inicial Los nuevos decretos sobre salud y la amenaza de demandas por responsabilidad Hacen que sea más costoso y riesgoso brindar cobertura médica a los empleados En California, se ha vuelto a poner en vigencia una reglamentación anacrónica Que exige considerar como horas extras las trabajadas luego de un día de 8 horas En lugar de las trabajadas luego de una semana de 40 horas En la próxima década, la ergonometría podría convertirse en la más compleja reglamentación sobre lugares de trabajo La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSA, está decidida a seguir adelante con una reglamentación Que podría ser el marco regulatorio más costoso en la historia de los Estados Unidos Cuando un gobierno implementa nuevas reglamentaciones como la expuesta Se pone en juego mucho más que un costo agregado o una nueva carga burocrática Al buscar implacablemente reglamentar cada vez más los lugares actuales de trabajo El gobierno pondrá a prueba la paciencia de las empresas En lo referente a sostener el enorme costo de mantener oportunidades laborales tradicionales Pueden admirarse muchas cosas de un sistema que produjo una economía fuerte y productiva Con muy baja desocupación y virtualmente sin inmediación Una economía envidiada en todo el mundo El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Teo Thomas J. Donove lo dice sin rodeos No le pidan al mundo de los deodios que se disculpe por ser la única institución de este país que realmente funcionó Sí que ha funcionado La libre empresa ha traído prosperidad y oportunidad incalculable a nuestro país Y a países alrededor del mundo que han imitado el sistema estadounidense Pero ese sistema está atravesando profundos cambios Y son muchos los que han llegado a darse cuenta de que deben cambiar con él Millones de estadounidenses están abandonando ese ambiente inseguro O construyendo alternativas alrededor de él para poder alcanzar vidas más seguras y prósperas para ellos y sus familias Quieren hacerse cargo de sus propias vidas una vez más Son los nuevos profesionales Franquicias y negocios familiares La alternativa imperfecta para millones de estadounidenses La respuesta ha sido la misma que fue para Joan Florence Ser su propio jefe desarrollando un pequeño negocio o comprando una franquicia El camino del emprendimiento atrae a tantas personas debido a que proporciona una oportunidad de desarrollar algo por cuenta propia Las ideas y la creatividad cuentan El trabajo intenso da resultado Usted tiene derecho a triunfar y derecho a fallar Usted se siente a cargo de su destino Los hombres y mujeres que son dueños y manejan pequeños negocios Y aquellos que son autónomos Representan una fuerza económica y social que trae mucha creatividad Energía, invenciones y nuevos empleos a nuestro país Tenga en cuenta estos desarrollos Punto Hoy en día, más de 22 millones de pequeños negocios Operan en los Estados Unidos Negocios que en su conjunto emplean a la mitad de los trabajadores Y crean dos de cada tres nuevos puestos Punto Las mujeres son dueñas de más del 33% de estos negocios Y los están creando a un mayor ritmo que lo hacen los hombres Compare esto con lo que ocurre en el mundo corporativo Donde, según Bussines o EC Las mujeres representan sólo un 11,2% del total de funcionarios de las 500 firmas más importantes Tan sólo en 32 de dichas compañías Las mujeres constituyen el 25% o más de los cargos gerenciales En 125 empresas no hay mujeres en tales cargos Punto Aproximadamente, un 15% de trabajadores estadounidenses son autónomos Los 12,1 millones de autónomos Exceden el número de estadounidenses que pertenecen a gremios del sector privado Escuchamos mucho sobre dichos gremios en los medios Pero no tanto sobre esta fuerza laboral enérgica y en crecimiento Desarrollar un pequeño negocio y ser uno su propio jefe Representa una respuesta obvia a la creciente incertidumbre Y la calidad de vida en incesante deterioro que caracterizan a los empleos masivos Demuestran ser adaptaciones satisfactorias para millones de personas Sin embargo, muchos otros descubren que esta supuesta solución crea nuevos problemas En 1996, poco más de 170 mil nuevos negocios se crearon formalmente en los Estados Unidos Ese mismo año, 72 mil negocios fallaron La mayoría de estos pequeños emprendimientos cierran sus puertas durante los primeros 5 años de funcionamiento Iniciar un pequeño negocio puede agotar sus ahorros familiares Y obligarlo a endeudarse profundamente, incluso hipotecar su casa, para conseguir la financiación necesaria Es probable que necesite esa financiación si por ejemplo, quiere comprar una buena franquicia en un negocio importante Le pueden costar desde 1 dólares siglo 100 mil hasta 1 dólares siglo 500 mil y más De acuerdo a una reciente encuesta sobre 16 oportunidades de franquicias líderes en 1999 El cálculo de la inversión total requerida, incluyendo tarifas de franquicias, era el siguiente Si usted tiene un historial breve o inexistente, puede resultar muy difícil conseguir los préstamos bancarios Requeridos para financiar franquicias u otros pequeños negocios en formación Una encuesta reciente del US Census Bureau concluyó que inclusive con las actuales bajas tasas de interés A casi el 49% de los pequeños comerciantes les resulta más difícil conseguir financiación que en el pasado Además, aún estando dentro de lo que se supone que es una economía fuerte El número de pequeños negocios que reportaron un crecimiento en las ventas, cayó a su nivel más bajo desde 1968 Este es un desarrollo nefasto porque las empresas más pequeñas representan un poco más de la mitad de la producción del total de la economía estadounidense Para contribuir con los dolores de cabeza de los hombres de negocios, el gobierno en todos sus niveles continúa apilando capas de reglamentaciones opresivas y a veces contradictorias Los inspectores de seguridad de la OSA han informado oficialmente que van a comenzar a aplicar también a los pequeños negocios Las reglas diseñadas para las grandes empresas, compañías que tienen a su disposición recursos humanos y personales de seguridad en cantidad Sin mencionar equipos de abogados Ya hemos visto en sesiones del Congreso como el IRS, Organismo Impositivo, se había enfocado en negocios más pequeños y granjas familiares Que no tienen recursos para defenderse Considere los aumentos en los impuestos salariales, las nuevas órdenes en el sistema de salud Y los incrementos adicionales obligatorios sobre el salario mínimo, como incrementos sustanciales del costo de mantener empleados Y si uno de esos empleados se enfadara o quisiera aprovecharse de un empleador Siempre puede encontrar un abogado ansioso por ayudar a dejar al empleador en la ruina, por una tarifa mínima Afortunadamente, los Estados Unidos es el hogar de millones de emprendedores valientes y obstinados Que siguen impulsando la maquinaria de la pequeña empresa, esencial para la economía del país Sin embargo, tal como Juan Florente y muchos otros descubrieron Ser el propio jefe no los llevó a la clase de seguridad financiera, libertad de tiempo y estilo de vida que soñaban Puede haber sido un paso importante en el viaje a la independencia financiera Pero no era un destino satisfactorio en sí mismo Ponerse del lado correcto del cambio El renombrado empresario del Network Marketing Tom Smith Ha tenido una visión del pequeño empresariado prácticamente desde todos sus ángulos Y ha sido exitoso en todo lo que encaró Ha considerado cuidadosamente las partes buenas y malas de los distintos enfoques comerciales y profesionales Especialmente en la nueva economía Oriundo de Elgin, Illinois Tom se sumergió en el mundo laboral apenas Terminó el colegio secundario y pronto recibió un título de la Escuela de los Golpes Duros En el verano de 1981 conseguí trabajo cavando porcos y extendiendo cables Para una compañía local de televisión por cable recuerda Tom Me despidieron el día de mi cumpleaños Luego, en la época de Navidad, obtuve un trabajo temporario en UPS Para ayudar a superar el pico de actividad de la etapa navideña ¿Adivinen qué me pasó después de Navidad? Despedido de dos trabajos en seis meses Tom decidió que el emprendimiento de un negocio, siendo su propio jefe Tenía que ser su pasaje al éxito Se mudó a Chicago a pedido de su hermano mayor Y comenzaron un negocio de serigrafías que vendía remeras, gorras y otros productos Comenzamos con una inversión de un dólar siglo 3000 Y en cuatro años y medio logramos un negocio de un millón de dólares Y teníamos 25 empleados explica Fue una importante experiencia de aprendizaje para un joven que no superaba los 25 años Claro que era mi propio jefe destaca, pero trabajaba 90 horas por semana Y el negocio solo me aportaba un dólar siglo 35 mil por año como ingreso personal Por eso, a los 23 años de edad, Tom comenzó a vender bienes raíces Rápidamente se convirtió en el segundo agente más productivo en el rubro de bienes raíces de Illinois Con un ingreso anual superior a los 1 dólares siglo 400 mil en su año de máximo rendimiento a finales de la década de los 80 Pero con una familia joven y en crecimiento, Tom se descubrió cuestionando el significado del éxito Estaba agotado explica No podía salir con mi mujer un viernes por la noche sin que el equipo de radiollamada sonara unas 10 veces Salía de la iglesia el domingo y tenía 15 mensajes en el contestador Mientras tanto, el rubro de bienes raíces estaba cambiando Las comisiones bajaban un punto, luego otro punto, luego otro punto más Finalmente llegué a una situación en la que tuve que tomar una decisión Eso no era lo que quería hacer el resto de mi vida Quería algo diferente Era muy metódico en mi búsqueda de un nuevo emprendimiento comenta Tomé un anotador e hice una lista de todo lo que había aprendido y de lo que quería de un negocio Quería algo que pudiera desarrollar a medio tiempo Algo que pudiera desarrollarse mientras mantenía mi ingreso de bienes raíces Quería hacer negocios por mi cuenta pero estar respaldado por productos y una infraestructura sólidos ¿Dónde estaba este negocio ideal? Sabía que lo encontraría en algún lado Un día Tom vio un aviso en una revista que encendió todas las luces de alarma, recuerda Pero cuando descubrió que era para comenzar una distribución por Network Marketing para Musking Enterprises, Inc. Tom se desilusionó y se tornó escéptico Pero mantuvo la mente abierta Llegué a comprender el poder de generar un ingreso potenciado Que pudiera ser desarrollado a tiempo parcial Y que me permitiera aprovechar al máximo todos mis contactos en el área inmobiliaria Y comprendí que era un negocio portátil Lo cual era esencialmente importante Porque ya habíamos decidido que queríamos mudarnos a Florida Y enfocarnos en la calidad de vida de nuestra familia Cuando usted se libera De todos los dolores de cabeza inherentes al viejo modelo Puede concentrar toda su atención en clientes ventas e ingreso Tom comenzó a trabajar en la distribución de Musking en mayo de 1990 Y en cuatro meses Desarrolló una organización de 1.600 distribuidores Y generó un dólar siglo 200.000 en volumen de ventas Su primer cheque, luego de cuatro meses de esfuerzo a tiempo parcial Fue de un dólar siglo 31.600 Más tarde se trasladó a Rexight Socase Internacional Estando posicionado entre las personas de más altos ingresos Pero es más que el dinero lo que agrada a Tom En cuanto a mí, no tengo estrés Mi viaje al trabajo consiste en la cantidad de pasos Que me lleva a caminar desde mi habitación a la oficina dentro de mi casa Y de la manera en la que lo veo, estoy en dos negocios Uno transforma la salud, longevidad y vitalidad de la gente Por medio de productos únicos que surten efecto Y el otro transforma las finanzas y el estilo de vida de personas ambiciosas Por medio de una oportunidad comercial única Desde su posición de éxito como nuevo profesional Todos mit ahora cree que la mayor parte de la población podría ser autónoma en un futuro cercano Estén listos o no Ya no se puede depender de su empleador o de su trabajo para proveer seguridad o inclusive mantenerse en actividad ¿Cuánto tiempo podría durar usted? Si usted es un empleado que trabaja para otra persona, debería encontrar un nuevo modelo para tomar el control de sus finanzas Lo mismo se aplica a dueños de negocios o a profesionales de la salud, judiciales u otros Si usted es dueño de un negocio, no está exento a firmatón La mayoría está abrumada por gastos fijos, impuestos y problemas con los empleados Ser dueño de un pequeño comercio tradicional puede ser una trampa mortal financiera Usted paga una fortuna para ingresar y todo lo que obtiene es un ingreso promedio Al igual que la situación que enfrentan los empleados que trabajan para otra persona El viejo modelo de ser dueño de su propio negocio y ser su propio jefe también terminó Muchas personas enfrentan este nuevo paisaje económico e ignoran los cambios Siguen confiando en aquello en lo que ya no puede confiarse para obtener seguridad financiera y calidad de vida Otros juegan el juego de la culpa, apotando rencorosamente a las corporaciones, el gobierno o la situación del mundo en general Pero todos MIT y otros nuevos profesionales los recuerdan Usted puede protegerse y liberarse de la dependencia de los viejos modelos Usted tiene opciones Acompañando cada periodo de cambios tumultuosos, surgen incitantes nuevas posibilidades para quienes estén dispuestos a verlas y aprovecharlas Muchos nuevos profesionales encuentran en el Network Marketing un nuevo modelo de negocio Uno que combina los mejores atributos que solían brindar el empleo tradicional y las pequeñas empresas Pero que también ofrece ventajas que no se encuentran en ningún otro lugar Punto es una oportunidad financiera con base en el hogar No se requiere un local comercial ni pagar alquiler Tan solo se requiere un teléfono, un aparato de fax y una computadora personal Su viaje al trabajo dura lo que tarde en caminar por el corredor de su casa Punto no involucra empleados, nóminas, horarios, impuestos sobre la nómina, pedidos de compensación de trabajadores No genera dolores de cabeza por tener empleados Punto ofrece potencial para un rápido incremento del ingreso y para un alto ingreso Porque cuando usted se libera de todos los dolores de cabeza inherentes al viejo modelo Puede concentrar toda su atención en clientes, ventas e ingreso Punto desarrolla un ingreso seguro diversificado Un ingreso residual que paga una y otra vez por la misma actividad Y que le paga además por los esfuerzos de otras personas que usted incorpore al negocio Ponerse del lado correcto del cambio económico global No significa necesariamente arrojar por la borda su carrera y estilo de vida actuales Si significa administrar su carrera de manera flexible, diversificada y emprendedora Los días en los que se trabajaba en un único puesto por un salario, están terminando Una carrera emprendedora significa diversificar sus actividades y desarrollar varias fuentes de ingreso Para algunas personas, eso puede significar un trabajo o carrera en un negocio de Network Marketing al margen Otros pueden buscar que su negocio se convierta en una actividad de tiempo completo E invertir parte de esas ganancias en otros negocios, acciones o propiedades Pero para todos puede significar la recuperación del control de su vida financiera y personal Navegando con éxito un tormentoso mar de cambio Robert Kiyosaki, escritor y gurú en inversiones, lo resume de esta manera Es hora de que la gente comience a preocuparse por su propio negocio Tener un trabajo significa que usted cobra por preocuparse por los negocios de otros En esta nueva economía, usted cobra por preocuparse por su propio negocio El concepto de que usted vaya al colegio, obtenga buenas calificaciones, encuentre un trabajo seguro y estable Y luego su compañía y el Estado cuiden de usted es fundamentalmente de la era industrial Era un buen programa, siempre y cuando usted hubiera nacido antes de 1930 Richard y Mari Reid de Minnesota lograron comprender esta realidad Comentan que siempre han sido emprendedores de alma Pero al provenir de un medio ambiente convencional y conservador Richard siguió la ruta corporativa Mientras que Mari probó alternativas en distintos tipos de negocios Siempre creímos en el network marketing Pero nunca tuvimos mucha suerte en lo referente a encontrar la compañía adecuada afirma Mari Al comenzar Mari un negocio vía preservices Richard continuó con su exitosa carrera corporativa Pero luego de 25 años de actividad, comenzó a cansarse de esa vida Cansarse de ganar mucho dinero para otros También comenzó a evidenciar un miedo realista de que una persona más joven pudiera reemplazarlo Mari recuerda Cuando hace unos años asistimos a un viaje como reconocimiento para los productores más importantes de la compañía de Richard Miramos a nuestro alrededor y no vimos nada de felicidad en la multitud Lo que vimos y oímos era el temor de volver a sus hogares Y comenzar a trabajar en los objetivos del año siguiente Existían objetivos más exigentes División de cuentas y territorios Más viajes y menos recompensas Los rehen sabían que era tiempo de aventurarse por cuenta propia Realmente hemos disfrutado la libertad de trabajar por nuestra cuenta Y poder contribuir al lanzamiento de nuestra compañía en Minnesota Comenta Mari Qué buena sensación poder mirar a los ojos a los parientes que dudan Y decirles con orgullo que la compañía en la que usted Está en cabeza la American Stock Exchange Y la lista de la revista Forbes de las mejores pequeñas compañías de Estados Unidos Ninguna de las compañías en las que ellos alguna vez trabajaron tiene esa credibilidad Lo sorprendente es que esto está recién comenzando En un momento de gran trastorno económico El Network Marketing aparece como una oportunidad Para que la gente transicione a nuevas oportunidades Y a un ingreso más seguro A medida que el ritmo de este cambio económico aumenta Y a medida que más personas se dan cuenta de que necesitan Y de hecho tienen mejores opciones Las filas de nuevos profesionales crecerán en una proporción asombrosa En los Estados Unidos y en el mundo Sin embargo, tal como veremos en el próximo capítulo Este crecimiento está impulsado por factores que van más allá del dinero Capítulo 3 La búsqueda de libertad de tiempo ¿Eso significa estar empobrecido? ¿Cómo saber si usted está en quiebra? Depende de cuál sea su definición ¿Es posible tener un ingreso de seis cifras? ¿Pagar todas sus cuentas a tiempo? ¿Ser requerido por sus servicios de consultoría por las compañías más grandes de Estados Unidos? ¿Y aún así estar en la pobreza? Tom Bismayer sabe por experiencia personal que así es Aprendí el método del éxito de la vieja escuela Explica Obten una buena educación Trabaja mucho Mantén tus referencias impecables Y todo saldrá bien De manera que eso es lo que me propuse hacer Luego de obtener su título y posgrado en negocios y finanzas Tom comenzó a trabajar en una empresa internacional de contabilidad y consultoría Esa fue mi primera exposición al hecho de que trabajar arduamente no era lo único que me haría ascender También dependía de a quién conocía uno Luego de ser requerido para formar parte de un equipo de adquisición de capital para un importante desarrollo inmobiliario Tom parecía tener posibilidades de éxito Eran mediados de la década de 1980 La economía se hallaba en franco crecimiento Y Tom y su equipo recaudaron más de 100 millones de dólares para financiación en un año Sin embargo, la recompensa por sus esfuerzos fue una pequeña bonificación Esto me enseñó otra valiosa lección sobre el mundo de los negocios Explica Si usted de veras quiere que le paguen lo que vale Entonces mejor que sea usted mismo quien escriba el cheque Después de haber aprendido esa lección Tom decidió incursionar en los negocios por su cuenta Y, con gran esfuerzo y algunos golpes de suerte Desarrolló un negocio de consultoría, conferencias y entrenamiento Asesoraba a algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos Y se convirtió en un requerido conferencista sobre planificación financiera Había un solo problema Al poco tiempo trabajaba 7 días a la semana Explica Tom A menudo desarrollaba tareas de consultor corporativo durante la semana Y conferencias por contrato durante los fines de semana Esto continuó durante varios años Me encontré a mí mismo pasando más de 250 días por año viajando Desde una perspectiva financiera Tom no se podía quejar Sus ingresos estaban dentro de la categoría de 6 cifras Pero desde una perspectiva familiar y de vida Estaba en quiebra, admite Aunque proveía económicamente a mi familia No era la clase de esposo y padre que quería ser para ellos El conflicto era inminente Tom recuerda haber escuchado las primeras palabras de su hija por teléfono Y enterarse de sus primeros pasitos a través de una llamada de su mujer Line Cuando nació el segundo hijo de la pareja En 1992 Tom estaba decidido a participar Se tomó 3 semanas Mi familia me necesitaba y yo quería estar allí Pero perdí ingresos por más de 40 mil dólares por no trabajar Se sentía atrapado Me di cuenta de que había construido un monstruo que me estaba comiendo vivo No tenía idea de cómo alcanzar un equilibrio entre el trabajo y las otras partes de mi vida Si disminuía mi ritmo aunque sea por un segundo Mis ingresos disminuían al mismo ritmo Expresó Tom Al menos convertirse en consultor Fue una decisión que Tom tomó por su cuenta En la economía actual Muchas compañías toman esa decisión por usted Tal como se discutió en el capítulo anterior La nueva ética corporativa es quitarse de encima todos los costos y obligaciones posibles A largo plazo para cumplir tanto el examen de la competición global como el Dwight Street Que habitualmente celebra las reducciones y despidos con un aumento del precio de las acciones Tercerizar y convertir a los empleados en consultores es Desde el punto de vista de la compañía Una manera efectiva de recibir servicios Sin todos los gastos fijos y obligaciones que un empleado regular de tiempo completo puede ocasionar Algunos profesionales consideran favorables estas nuevas modalidades Más flexibilidad, mayor sentimiento de independencia, la capacidad de encargarse de más de un proyecto Y diversificar trabajo e ingresos, pueden ser algunos de los beneficios Pero Tom Bismayer tiene una advertencia para todos aquellos que elijan o que sean obligados a ingresar al mundo de la consultoria Me di cuenta de que existe algo peor que un jefe Son los clientes Manejaban mis horarios y mis viajes No les importaba si era el cumpleaños de mi hijo, mi aniversario u otra fecha importante en nuestras vidas Básicamente decían que si quería seguir siendo su consultor, tenía que estar disponible cuando y donde me necesitaran Si no, fácilmente podían encontrar a otro En 1992, Tom estaba harto Siempre me consideré un estudiante del éxito Me convencí de que habría un negocio por ahí que me permitiría continuar trabajando por mi cuenta Generar ingresos superiores al promedio Controlar mi propio cromograma de viajes y desarrollar un ingreso potenciado Estaba decidido a encontrarlo Pero no se encuentra un ingreso de 6 cifras como el de los Bismayer con tanta facilidad Por medio de un proceso de análisis y eliminación, Tom comenzó a clasificar las oportunidades Analicé otros tipos de consultoría que no exigían tantos viajes Pero aún así tenía que lidiar con todos los asuntos de los clientes Analicé las franquicias Pero no me entusiasmaba la idea de invertir medio millón de dólares Y ganarme la vida manejando a un grupo de adolescentes A medida que analizaba opciones menos atractivas Tom tomó en consideración por primera vez con seriedad al Network Marketing Había estado en contacto con el negocio antes Pero, al igual que muchos profesionales encumbrados Acumulaba un gran bajaje cultural sobre la industria Sin embargo, decidió mantener la mente abierta Y por primera vez estudiar la industria y su historial Cuanto más comenzaba a leer y aprender sobre la industria Más ansioso me ponía, comenta Tom Comencé a profundizar en serio Analicé varias compañías Y estudié con cuidado los planes de compensación Parecía que el Network Marketing ofrecía todo lo que yo buscaba Se podía iniciar a tiempo parcial y luego pasar a hacerlo a tiempo completo Ofrecía un ingreso potenciado en comparación a uno que dependiera solamente de mis propios esfuerzos Ofrecía potencial de ingreso ilimitado si realmente estaba dispuesto a trabajar intensamente Y un horario flexible que me permitiera estar con mi familia Y mantener esas partes de mi profesión actual que realmente me gustaban Como hablar en público Podía elegir con quién trabajar El capital necesario para ingresar al negocio era extremadamente bajo Además de que podíamos trabajar desde casa Dado que se trata de un negocio portátil LINE y yo también podíamos elegir donde queríamos que esa casa estuviera Muchos de nosotros pasamos por la situación de tener que convencernos de tomar una decisión importante Sobre nuestras vidas y profesiones En un momento en que la evidencia y la lógica son tan apremiantes Que la necesidad de actuar se nos hace evidente Pero igual dudamos y nos resistimos Y a veces no logramos dar ese primer paso Tom sintió esas mismas presiones y ansiedades El resultado del análisis que había hecho era extremadamente abrumador Pero él se preocupaba de todas maneras ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Y si fracaso? Su resolución para actuar se hacía aún más difícil Por tratarse de una persona a la que la sociedad Le había puesto el cartel de exitoso Ingreso alto, clientes prestigiosos Notoriedad como orador solicitado Una esposa cariñosa y dos hijos Una niña y un niño Perfecto Pero Tom superó sus dudas y complacencia Y dejó de vivir de acuerdo a lo que los demás definen como éxito Ingresó al Network Marketing en la primavera boreal de 1993 Creo que para los profesionales exitosos Una de las claves más grandes del temprano triunfo en el Network Marketing Es desarrollar un fuerte porqué Mi porqué era tan grande que pude mirar más allá de las personas negativas A Tom Bissmeyer le llegó el éxito, de nuevo Pero no quería que nadie pensara que era fácil Fue necesario mucho esfuerzo para que funcionara Y sufrí muchas derrotas en el camino Durante los primeros años, muchas veces tuve ganas de abandonar Pero al tener un fuerte porqué Pude mantenerme enfocado durante los momentos duros La decisión más difícil para Tom apenas Hubo comenzado su negocio de Network Marketing Fue pasar a dedicarse a él a tiempo completo al noveno mes Cuando aún no había alcanzado el nivel de ingresos Que obtenía como consultor y orador Solo necesité un salto de fe a firma Dio resultado Actualmente, Tom es uno de los networkers más exitosos del país Con un ingreso que se acerca a las siete cifras Y anticipo que con seguridad se duplicará en los próximos años Pero más importante es el equilibrio que Tom restituyó a su vida Ahora tengo el control completo de mis horarios Explica Con el calendario escolar de mis hijos a la vista Planifico mis actividades de negocios en torno a eso ¿Qué cambio? Recientemente los Bissmeyer cumplieron otro sueño Al mudarse al pie de las montañas rocosas Una de las grandes alegrías de este negocio Es que puedo trabajar desde mi hogar Afirma Tom Recientemente, vivió uno de esos momentos Que aunque parecen muy comunes En realidad son especiales Y que sirvió para recordarle cómo ha mejorado su vida Estaba en mi oficina Sosteniendo una teleconferencia triple con un distribuidor Toda la familia estaba ahí conmigo Mi esposa estaba sentada ante la computadora Mandando mensajes por correo electrónico a algunos amigos Mi hija se hallaba haciendo su tarea en mi escritorio Mi hijo estaba dibujando Nuestro perro descansaba frente a la chimenea Pensaba que tenía que sacrificar esos importantes momentos familiares Para ser exitoso y encargarme de mi familia Estaba equivocado Oye, ¿qué equivocado estaba? Tom Bissmeyer sabe que esa misma trampa Ha atrapado a muchos otros profesionales exitosos Me asombra el número de profesionales bien remunerados Que me dicen que están desilusionados Con sus carreras y sus vidas Comenta Cuando me cuentan sus objetivos Son notablemente similares a los que yo mismo tenía Pero me resultaban esquivos Sinceramente me puedo relacionar con sus frustraciones Porque también las tuve Realmente creo que encontré una mejor manera de vivir y trabajar Y es por eso que una de mis misiones Es decirle al mundo profesional que hay una manera mejor Tom Bissmeyer es solo uno de los 76 millones de Bobby Bombers Aquellos nacidos entre 1946 y 1965 Que se encuentran cada vez más enfocados en la calidad de sus vidas Tanto como en su abundancia material Para un gran número de profesionales El tiempo se ha convertido en una mercadería cruel Tienen muy poco ahora Más adelante tendrán demasiado Actualmente enfrentan la pobreza de tiempo de sus profesiones tradicionales Interminables horas de traslado Trabajo y viajes que los mantienen Alejados de la familia, de la comunidad De cualquier actividad física y relajación Sin embargo pasarán más años jubilados Que ninguna otra generación en la historia humana Luchando por mantenerse fuera de la pobreza financiera Muchos se verán obligados a depender De decadentes programas gubernamentales de derechos O malos ahorros personales En una lucha vana por mantener alguna semejanta Con su anterior estilo de vida de abundancia Invariablemente, los aspirantes a nuevos profesionales Se formulan esta pregunta ¿Cómo podemos equilibrar mejor las actuales demandas cognitivas de tiempo Entre nuestra profesión y familia A la vez que construimos un ingreso seguro y abundante ¿Cómo así también un sentido de propósito en la vida Para lo que esperamos que sea una larga jubilación? Esta pregunta asume una urgencia especial Cuando uno ubica las tendencias demográficas Y los problemas que afectan a las prestaciones del gobierno Junto con las incertidumbres económicas discutidas en el capítulo anterior La bomba de tiempo demográfica El envejecimiento de los bombers Y la probabilidad de que muchos Vivirán hasta los 90, 100 o más años Tiene enormes implicaciones para la sociedad Como los trastornos impuestos por el aumento de la economía global Y la destrucción del empleo tradicional corporativo El envejecimiento de la sociedad Lleva a muchas personas a cambiar sus conjeturas Y modelos de trabajo y estilo de vida Cada día, 10.000 bombers cumplen 50 años A partir del 2011 Cuando los primeros bombers cumplan 65 años Los grupos de estadounidenses de avanzada edad harán eclosión Al mismo tiempo El crecimiento del total de la población seguirá cayendo Y la proporción entre estadounidenses en edad de trabajar Y jubilados caerá Quizás hasta el bajo número de dos trabajadores por cada jubilado Los mayores están viviendo más Y al mismo tiempo Los adultos jóvenes tienen menos hijos El envejecimiento de los Estados Unidos Un modelo que se repite en todo el mundo Presenta desafíos profundos También sirve como poderosa tendencia Que conduce a muchos profesionales Al modelo de profesión y de estilo de vida alternativo Que ofrece el network marketing Los bombers representan La generación más acaudalada de la historia de la humanidad Crecieron acostumbrados a una vida de trabajo Algo que trae generosas recompensas Y no quieren tener que abandonarlo todo Sin embargo Están comprendiendo que al ser tan numerosos No hay manera de que la red de seguridad social De jubilados del gobierno Y los programas médicos Puedan sobrevivir intactos A la embestida de jubilados bombers Muchos se dan cuenta ahora De lo pobremente preparados Que están para el retiro De acuerdo con una estimación El 96% de todos los planes de pensión Bajarán como máximo El 20% de nuestro salario actual Cuando nos jubilemos ¿Podemos vivir con esa cantidad? De acuerdo con la revista Subtes Quien hoy gana 60 mil dólares al año Necesitará 15 000 dólares Es a los 65 años de edad Tan solo grado Para mantener su estilo de vida actual Eso significa que dicha persona Debería ahorrar 44 mil dólares al año 100% del ingreso neto Posterior al paso de impuestos Para asterisco 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 En ese nivel cuando se jubile Muchos estadounidenses están tomando medidas Para prepararse 25 millones participan en planes de ahorro Para jubilación 40 LK Que en su conjunto Han generado más de mil millones de dólares En inversiones 37% de los hogares estadounidenses Invierten en fondos comunes de inversión Sin embargo Se estima que solo un 2% De quienes llegan a los 65 años de edad Son independientes financieramente Si usted pertenece a esa mayoría Que no ha desarrollado una estrategia efectiva Para jubilarse en buen estado Y con finanzas sólidas Ha escogido el peor momento Para estar en esa condición El motivo es que en todo el mundo Una bomba de tiempo demográfica Está marcando el paso Cuando explote Países ricos y pobres por igual Estarán inundados de jubilados Esperando que el gobierno Y una población de personas jóvenes Proporcionalmente en disminución Satisparan sus necesidades económicas Médicas y de vida Las estadísticas de la oficina del censo Census Bureao Suelen ser secas y antisépticas Pero en este caso Cuentan una historia dramática Punto La población estadounidense Sigue envejeciendo En el 860 La mitad de la población Tenía menos de 20 años de edad En 1994 La mitad tenía 34 años o más En el año 2030 La mitad tendrá 39 o más Punto Desde 1900 a 1994 La población de edad avanzada Aquellos que tienen 65 años o más Aumentó 11 veces Comparado con un incremento De tan solo 3 veces En los menores de 65 años Hasta el año 2010 La tasa de crecimiento De las personas de avanzada edad Será relativamente modesta Pero luego explotará Desde 2010 hasta 2030 A medida que la generación De bomber se jubile Punto Desde 1960 El número de estadounidenses Mayores de 65 años Se ha incrementado un 100% Comparado con el 45% De incremento de la población En su conjunto El número de personas Mayores de 85 años Se ha incrementado Un 274% Punto En el año 2000 Estados Unidos Pasa a ser el hogar De 35,3 millones De personas De 65 años o más 12,8% De la población En el año 2030 70,1 millones De estadounidenses Tendrá 65 años o más 20,1% De la población Punto En el año 2000 12,4 millones Tendrán entre 75 Y 84 años De edad 4,3 millones Tendrán 85 años O más En el año 2030 Esos números Explotarán A 23,3 millones De 8,8 millones Respectivamente Punto Globalmente 357 millones De personas Tenían 65 años O más En 1994 Aproximadamente El 6% De la población Mundial Las personas De edad avanzada En el mundo Crecen a un ritmo De un 2,8% Por año En comparación Con el 1,6% Del crecimiento De la población En conjunto Actualmente Más de la mitad De las personas De edad De todo el mundo Viven en los países Más pobres En vías de desarrollo En el año 2030 Dos tercios Vivirán En esos países Gran parte Del proceso De envejecimiento De los Estados Unidos Ha sido causado Por la bienvenida Noticia De la prolongación En la expectativa De vida Cuando la nación Fue fundada La expectativa De vida Al nacer Era de apenas 35 años A mediados De 1800 Era de 42 En 1900 Era de aproximadamente 48 Y al momento De ingresar Al nuevo milenio Llegó a 78 Dejando de lado Los impactos sociales Y financieros Esto ha sido Un notable Loro humano Causado en parte Por los amantes Médicos Además de un sistema Económico libre Que ha mejorado Los estándares de vida Pero mayor longevidad No es el único Cambio demográfico Que presenciamos En nuestro país Y en muchos otros Menor número De nacimientos Significa que hay Menos trabajadores Disponibles Para ocupar El lugar De los jubilados Y eso representa Un enorme desafío Para las desarrolladas Economías maduras De Occidente En Japón País con una De las mayores Esperanzas De vida Del mundo El porcentaje De población De 65 años O más Ya superó El 16% Y se proyecta Que en el año 2030 La población Total De ese país Sea menor A la actual ¿Cómo sostener El crecimiento Económico Y recaudar Suficientes impuestos Para mantener A un creciente Número de jubilados Que tienen Crecientes Necesidades médicas Cuando se reduce Más y más El número De trabajadores Que ingresan Al sistema En 1950 En Estados Unidos Había 16 trabajadores Por cada beneficiario De la seguridad social En edad de jubilarse En 1960 Esa proporción Se había achicado A 5 por 1 Actualmente Es de tan solo De 3 por 1 Y en el año 2030 Será de 2 por 1 Estados Unidos No está solo En la lucha Cuerpo a cuerpo Con la caída De la proporción De trabajadores Y jubilados De acuerdo con Los Ángeles Timers Esta es la situación Actual en algunas De las economías Más importantes País N De trabajadores Terrar Interrogación De jubilados Proporción Gran Bretaña 27 millones 9 millones 3 2 puntos 1 Canadá 14 millones 4 millones 3,52 puntos 1 Francia 25 millones 11 millones 2,32 puntos 1 Alemania 32 millones 11 millones 2,92 puntos 1 Italia 20 millones 21 millones 0,95 2 puntos 1 Japón 70 millones 17 millones 4,12 puntos 1 En Estados Unidos 147 millones 44 millones 3,32 puntos 1 La expectativa de vida De cada uno de estos países Supera en realidad A la de Estados Unidos A medida que los ciudadanos Viven más Y las tasas de nacimiento Se mantienen o caen Se espera que estas proporciones Caerán en los países Más avanzados del mundo Poniendo a prueba seriamente Su prosperidad Y cohesión social La oficina del Tenso Tensus Bureao Concluye Los especialistas En hemorrafía Han lanzado Una advertencia temprana Sobre la aproximación De la generación Bobby Bohm A la edad avanzada La sociedad estadounidense Ha tratado de ajustarse Al tamaño Y necesidades De esta generación Posierra A lo largo De las etapas Del ciclo de vida Así como esta generación Ha tenido un impacto En el sistema educativo Con escuelas De tumo discontinuo Y juventud En la universidad Y la fuerza laboral Con presiones En el mercado laboral Los grupos Bobby Bohm Harán que la mirada De servicios especializados Y programas requeridos Para una población De edad avanzada Se tengan que forzar Sobremanera Inseguridad social Los planificadores Y aquellos Que dictan políticas Prestarán atención A esta advertencia Temprana Y actuarán Sensatamente A fin de apuntalar Los programas Diseñados Para apoyar A los jubilados Cuando lleguen A su edad avanzada Se puede contar Con que los políticos De Washington Hagan los cambios Necesarios ahora Para prevenir La necesidad De cambios Más drásticos Más adelante E incluso Si encuentran La determinación Política Para hacerlo Brindarán Los programas Gubernamentales En cualquier escenario La seguridad De ingresos Que se necesita Para conservar Una similitud Con su actual Estilo de vida Estas son las preguntas Que los nuevos Profesionales Ya se han formulado Y contestado Iniciada en 1935 La seguridad social Funcionó relativamente Bien durante Su primer Medio siglo De existencia De hecho Ayudó a reducir Substancialmente La pobreza Entre las personas De avanzada edad Funcionó Porque había Muchos más Trabajadores Aportando dinero Que jubilados Extrayéndolo Sin mencionar El hecho De que la edad Inicial De jubilación Excedía la esperanza De vida Del hombre En esa época Con tantos Bombers En la fuerza Laboral Sumado a una Larga lista De incrementos En los impuestos A la nómina El fondo Fiduciario De la seguridad Social Se irá Recibiendo Más dinero Del que gasta Hasta el año 2013 Allí comenzará El trenaje De los fondos A medida Que menos Trabajadores Estén aportando Dinero al sistema Y los bombers Comienten a jubilarse Los intereses Del actual Superávit Cerrarán La brecha Durante un tiempo Pero en el año 2030 Si no hay cambios En el sistema El sistema De seguridad Social Será insolvente Aún si se materializan Los grandes Superávit Del presupuesto Que proyecta Washington Ellos Solo le dará Unos años Más al actual Sistema Las cargas Del sistema Crecen Y aún Muchos Estadounidenses Dependen En gran medida De los beneficios Del programa Punto Para el 63% De los beneficiarios La seguridad social Brinda al menos El 50% De su ingreso Total Punto Para el 26% Provee El 90% De su ingreso Total Punto Para el 14% Es la única fuente De ingresos El problema Para los trabajadores Y jubilados Es que cada vez Que los políticos Tratan de resolver Estos problemas Se les ocurren Solo dos respuestas Aumento de impuestos Y reducción De beneficios Para la persona Promedio La seguridad social Ya es un programa Caro con pocos Beneficios De una tasa Pobre de retorno De la inversión Punto El beneficio Mensual promedio Para el jubilado Actual Es de 1 dólar Siglo 663 Para quienes Se retiran A los 62 años Y 1 dólar Siglo 925 Para quienes Se retiran A los 65 años El beneficio Mensual máximo Está apenas Por encima De los 1 dólares Siglo 1300 Punto Tanto Los empleadores Como sus empleados Paran un impuesto De 7,65% Para jubilación E incapacidad De seguridad social Además de la asistencia Médica social Por los primeros 1 dólares Siglo 72.600 De ingresos Por un precio Prefijado Combinado Por nómina De empleados Del 15,3% Punto Los emprendedores Autónomos El motor De nuestra economía Son particularmente Los más golpeados Paran el total Del impuesto Por sí mismos Además El monto De ingreso Sujeto Al impuesto De la nómina De seguridad Social Fue aumentado El año De enero De 1999 Ya se ha aprobado La ley Que estipula Próximos Aumentos Programados Punto La baja Inflación Es enteramente Un adelanto Positivo Pero trae Aparejado Que el incremento De beneficios Relacionados A la tasa De inflación Ha sido mínimo En los últimos años Punto La edad De jubilación Está en aumento Se incrementará Gradualmente Hasta los 67 años De edad Punto Un punto Particularmente Difícil De aceptar Para los Bombers Que saben De inversiones Es el hecho De que la tasa Promedio De retorno Por los Dólares Invertidos En la seguridad Social Es de menos Del 2% Peor Incluso Que una Libreta De ahorro La mayoría Cree Que podrían Ganar Mucho Más En la Bolsa De valores Lo que Explica El creciente Interés En una Primatización Parcial Del sistema Que buen Negocio Impuestos Más Altos Una Pobre Tasa De retorno Jubilaciones Postergadas Y Beneficios Que Para la mayoría Ni siquiera Se acercarán A lo Necesario Para mantener Su actual Estilo De vida Además De eso El sistema Se enfrentará Un día Con la Insolvencia Debida Al Envejecimiento De la Población La Pregunta Que Enfrentan Los Bombers Es ¿Se puede Superar Todo Esto Solamente Con Ahorros E Inversiones? Para la mayoría La Respuesta Es No El Mismo Dilema Lo Enfrentan Futuros Jubilados En Todo El Mundo El Periódico Los Ángeles Times Pasó Recientemente Revista Al Estado De Varios Programas Jubernamentales De Jubilación Y A Los Impuestos Requeridos Para Pagar Por Ellos Japón La Edad De Jubilación Aumentará De 60 A 65 Años De Edad El Impuesto Compartido De Plantilla Aumentará Al 29,8% En EL 2026 Gran Bretaña Salarios Al 20% La Edad De Jubilación De Las Mujeres Se Incrementará De 60 A 65 Años Canadá El Impuesto Compartido De Plantilla Aumentará Del 5,85% Al 9,9% En El Año 2003 Los Beneficios Serán Gradualmente Reducidos Particularmente Para Los Jubilados De Altos Ingresos Francia La Edad De Jubilación Aumentará De 60 A 65 Años Los Beneficios Se Calcularán Sobre La Base De Los 25 Mejores Años De Ganancias En Lugar De Quinte Los Trabajadores Pagarán Al Sistema Durante 40 Años En Lugar De 37,5% Alemania Se Encontrá Un Aumento Del 1% Del Impuesto Federal Al Valor Agregado Para Ayudar A Pagar Las Pensiones Los Beneficios Serán Reducidos Del 70 Al 64% De Los Ingresos Previos Hombres Se Incrementará A 65 Para Ambos Los Servidores Públicos Trabajarán Hasta Los 67 Años De Edad Programas De Salud Una Preocupación Adicional Es Inevitable Que Los Impactos Del Envejecimiento De Las Sociedades Estén Acompañados Por Preocupaciones Por El Creciente Gasto Y La Falta De Acceso A Programas De Salud Considere Estos Informes Y Preocupantes Desarrollos Punto Casi El 15% Del Total Del Producto De La Economía Estadounidense Se Gasta En Programas De Salud Por Centaje Que Aumentará Al 20% En El A 2020 A Su Vez Este Por Centaje Es Mayor Ante Los Principales Países Desarrollados Donde El Promedio Es Del 8% Punto A Pesar De Este Enorme Costo 44 Millones De Estadounidenses Más del 16% De La Población No Tienen Cobertura Médica Un Millón De Personas Perdieron La Cobertura En 1998 Sumados A 1,7 Millones Que Lo Perdieron En 1997 Punto Aproximadamente 10,7 Millones De Niños Estadounidenses No Están Protegidos Por Ningún Programa De Salud Punto La Mayoría De Los Estadounidenses 6 1,4% Dependen De Empleadores Para Su Cobertura Médica Sin Embargo Muchas Compañías Más Pequeñas Al Ver Que Los Costos Se Elevan Por Las Nubes Y Se Incrementa La Posibilidad De Mayores Reglamentaciones Gubernamentales Y Obligaciones Se Están Preparando Para Salir De Un Salto Del Sistema Si Fuera Necesario De Acuerdo Con Una Encuesta De Public Opinion Strategies Realizada En Febrero De 1998 El 57% De Los Pequeños Empleadores Afirma Que Sería Bastante O Algo Probable Que Dejen De Brindar Cobertura De Salud Si Nuevas E Importantes Medidas Regulatorias Actualmente En Consideración En Washington Se Convierten En Ley 46% De Los Encuestados Afirman Que Sería Probable Que Dejen De Brindar Cobertura Si Las Primas De Salud Aumentan Otro 20% Como Más De La Mitad De Las Personas En Edad De Trabajar Son Empleadas De Estas Firmas Más Pequeñas Los Resultados Pronostican Una Sustancial Amenaza Futura Al Soporte Principal De La Financiación De Nuestro Sistema De Salud Cobertura Sostenida Por El Empleador Punto Un Análisis Publicado En La Revista Inc Llega A La Conclusión De Que Las Compañías Con Menos De 100 Empleados Reciben Poca Atención En El Mercado De Seguros De Salud Son El Pescado Chico Que Todos Rechazan Aunque Haya Un Número Bajo De Reclamos No Se Detendrán Los Aumentos Masivos En Las Primas De Muchas Pequeñas Empresas Informa La Revista Punto Actualmente El 61% De Los Estagonianes Asegurados Recibe Cobertura Por Parte De Organizaciones De Medicina Prepara Y Justo O No A Muchos No Les Gusta Un Sondeo De La Revista Newsweek De Diciembre De 1998 Demostró Que Más De La Mitad De Los Estadounidenses Creen Que Los Sistemas De Medicina Prepara Dañan La Calidad Del Cuidado Médico Una Encuesta Reciente Del New York Times Arrojó Como Resultado Que El 58% Cree Que Estas Organizaciones Están Dificultando La Capacidad De Los Doctores De Controlar El Tratamiento Muchos Médicos Se Oponen Con Fuerza A Lo Que Ven Como Una Intromisión De Contadores Compañías De Seguros Abogados Y Burócratas De Los Programas De Salud En Su Relación Con Los Patientes Ese Enfoque Conduce A Muchos Al Network Marketing Donde Pueden Reafirmar La Tradición De Las Opciones De Servicio Algunas Compañías De Seguros Se Retiran Del Sistema Como Reacción Al Anuncio De Diciembre De 1998 Cuando Compañía De Seguros Prudencial Notificó Que Vendería Su De 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 Operatoria De Sistemas De Medicina Prepara A Etna El Diario Los Ángeles Times Calificó Ese Movimiento Como Lo Último De Una Andanada De Deserciones Del Bastado Negocio De La Administración De La Salud Prudencial Es El Ejemplo Más Claro De Una Compañía De Seguros Que Abandona El Problemático Campo De Los Sistemas De Salud La Venta Propuesta Alarmó A Médicos Y Grupos De Consumidores Que Temen Que La Nueva Compañía Pueda Tener El Poder De Exigir Que Los Pacientes Acepten Menos Servicios Y Los Médicos Menores Honorarios Millones De Trabajadores Estadounidenses Descubren Que El Costo Del Seguro De Salud Aumenta Su Disponibilidad Disminuye Y La Calidad Del Cuidado Decae Por Si Eso No Fuera Suficiente El Programa Gubernamental De Salud Diseñado Como Cobertura De Todos Los Mayores Es Actuarialmente Defectuoso Lo Último Que Puede Enfrentar Es Una Invasión De Millones De Bobby Bomers Que Se Jubilen Luego Del Cambio De Siglo La Cobertura Médica Está En La Misma En Eratijada Demográfica Que La Seguridad Social En 1995 3,9 Trabajadores Pagaban Impuestos Para Cubrir A Cada Benefitiario Del Sistema De Salud Los Síndicos Del Sistema Estiman Que En El Ano 2030 Habrá Solamente 2,2 Trabajadores Por De Un Inspector General Descubrió Que El Programa De Salud Desperdicia 1.030 Millones De Dólares Por Año En Sobreprecios De Ciertos Medicamentos Recetados El Senador Hombre Aos De Lovisiana Que Preside La Comisión Nacional Departidana Sobre El Futuro Del Sistema De Salud Lo Dice De Manera Directa Tenemos Problemas Hoy En Día Con 39 Millones De Personas En Sistema De Salud ¿Qué Haremos Cuando Millones De Bally Bombers Comiencen A Ingresar Al Sistema En El Año 2010 Y Digan Acá Está Mi Credencial ¿Dónde Está Mi Tratamiento? Tendremos Un Sistema Insolvente Que Ya No Podrá Pagar Por El Tratamiento Víctor Fuchs Profesor De La Universidad De Stampor Le Comentó A La Revista Bucines UEC Aunque La Gente Se Preocupe Con Razón Por La Seguridad Social El Verdadero Gorilla De 800 Kilos Que Enfrenta La Economía Es Pagar Por El Cuidado De Las Personas De Edad En El Año 2020 El Porcentaje Del Producto Bruto Interno De Estados Unidos Gastado En El Cuidado De Las Personas De Edad Solamente Se Duplicará Al 10 Por Al Igual Que En El Caso De La Proyectada Insolvencia De La Seguridad Social Bastante Por Debajo De La Línea La Clásica Respuesta Del Gobierno A Este Dilema Del Sistema Social De Salud Es Elevar Los Impuestos Y Recortar Beneficios Pero Si Se Suman Las Crises Que Emprendan Ambos Programas Juntos Resulta Imposible Imaginar Un Cierre De La Brecha Con Impuestos La Tasa Del 37% En El Año 20 20 50 Y 1% En El 2030 Esas Tasa Continúa No Solo Son Invenciables Sino Políticamente Imposibles Y Serían Una Demoledora Bola Económica Que Mataría El Intentivo De Los Jóvenes Para Trabajar Ahorrar E Invertir La Realidad A la Que Muy Probablemente Se Emprenden Los Bomers Y Sus Familias Será Valganse Por Sí Mismos Según Busines Weck El Profesor Puts Estimó Que El Gasto Anual En Salud Por Persona Mayor Se Elevará De 1 $9200 En 1995 A Casi $25000 Expresado En Coticación De 1995 En El Año 2020 Suba Que Agotaría Los Recursos Tanto Del Gobierno Como De Los Mismos Jubilados Que En Promedio Cubren Un Tercio De Los Gastos De Salud Al Sistema De Salud De Los Estados Unidos William Steering Del Instituto Hudson Cree Que Hay Un Único Promóstico Lógico Posible Por Severo Que Sea El Colapso Financiero Del Sistema De Salud De Los Estados Unidos Mantener Un Sentido Del Propósito Muchos Profesionales Además De Contemplar La Perspectiva De Pobreza Financiera Que Les Espera En Sus Últimos Años También Están Preocupados Por Mantenerse En Actividad Y Por Conservar Un Fuerte Sentido Del Propósito Cuando Se Jubilen Los Nuevos Profesionales Creen Haber Descubierto Que El Network Marketing Aborda Estas Preocupaciones Tal Como Trataremos Más Adelante En Otros Capítulos Con Su Énfasis Puesto En Una Oportunidad De Negocios Flexible Accesible Para Todos Y En El Valor Del Ingreso Residual El Network Marketing Responde Al Teseo De Los Bombers De Tener Seguridad Financiera Cuando Se Jubilen En Esta Industria No Hay Edad Obligatoria Para Jubilarse Ni Paracaídas Menos Que Dorados Si Usted Es Exitoso Los Cheques Siguen Llegando Hasta Que Usted Deje Este Mundo Y Leje Ese Ingreso A Sus Herederos Puede Irse A Un Largo Viaje Someterse Igual que Importante Resulta El Hecho De Que El Network Marketing Permite A Los Jubilados Mantener Una Actividad Interesante Que Los Desafía Y Les Da Un Propósito Mantener Un Sentido Del Propósito Y Abarcar Un Conjunto De Objetivos Interesantes Y Desafiantes Es Importante Para Todos Pero Especialmente Para Quienes Estén Jubilados O Próximos A Estarlo Es Un Hecho Preocupante Informa Que Es Más Probable Que Los Hombres De Edad Mayor Se Subiciden Antes De Que Mueran En Accidentes Automovilísticos A veces Llevan A Sus Esposas Con Ellos George Y El Norvite Estuvieron Casados Durante 58 Años En Noviembre De 1998 Según Informó El Diario Washington Post Sus Cuerpos Fueron Encontrados En El Garaje De Su Hogar En Las Afueras De En Los Homicidios Suicidios Que Involucran A Parejas Mayores La Depresión Suele Ser Tan Asesina Como Cualquier Bala Fue La Conclusión Del Periódico Con Cruel Velocidad Transformó A Uno De Los Más Respetados Abogados Litigantes De Marilán En Un Hombre Desesperado Y Paranoico Un Hombre Seguro De Que El Futuro Le Deparaba A Él Y A Su Esposa Tan Solo Penuria Y Dolor Ni Una Hoja De Balante Ni Médico Ni Seres Queridos Pudieron Convencerlo De Lo Contrario El Periódico Informa Que En Florida Donde Los Jubilados Componen Aproximadamente El 20% De La Población Se Denuncia En Promedio Un Homicidio Suicidio Al Menos Una Vez Por Mes Esta Tendencia Preocupante Subraya La Necesidad De Y Para El Beneficio De La Sociedad En Su Conjunto De Hecho En Un Informe Llamado El Estadoniense Del Nuevo Milenio Analistas Del Paine Webber Destacan Que El Teseo De Seguir Siendo Productivo Util Y Enfrentar Desafíos Es Parte Central Del Perfil De La Generación Bobby Bom A Diferencia De Sus Padres Quienes Crecieron En Medio De Las Privaciones De La Depresión Y De La Segunda Guerra Mundial Los Bobby Bombers No Ven Hoy Una Jubilación Cómoda Como Su Recompensa Por Años De Sacrificio Y Trabajo Duro Los Miembros De Esta Generación Siempre Han Estado Centrados En El Trabajo Y Se Irán Así Para Muchos El Trabajo Es Una Profesión Y Un Modo De Vida No Un Empleo Brinda Pública Que Revela Una Amplia Mayoría 75% De Bobby Bombers Esperan Seguir Trabajando Luego De Jubilarse De Sus Trabajos Actuales Pero Solo Un 15% Quiere Hacerlo En Su Ocupación Anterior Con Un Sueldo Menor Otro 28% Quiere Trabajar A Tiempo Parcial En Una Ocupación Diferente El 10% Quiere Iniciar Un Nuevo Negocio Los Bombers No Se Jubilarán Concluyen Los Analistas Se Transformarán A Medida Que Envejezcan Reestructurarán Sus Vidas Para Aliviar El Estrés Y Trabajar Por Su Cuenta Lo Que Impulsa A Esas Generaciones En Envejecimiento En Su Búsqueda De Nuevos Proyectos Y Orientaciones Es El Sentimiento De Muchas Personas De Que A Medida Que La Vida Avanza Sus Objetivos Actuales Continúan Sin Cumplirse El Informe Payneweber Descubrió Que En Años Recientes Muchos Bally Bomers Han Sentido Un Aumento De La Angustia Por Las Expectativas No Cumplidas Ahora Que La Mayor De Ellos Han Superado Los Cuarenta Años Y A Pesar De La Continua Prosperidad Material Muchos Sienten Que No Han Hecho Una Diferencia O No Han Hecho Del Mundo Un Lugar Mejor Jubilatoria Al Revisar La Investigación De La Encuesta Identifican Este Estrés Como Proveniente De Los Siguientes Factores Las Responsabilidades Normales De La Mediana Edad Profesión Finanzas Cuidado De Hijos Y Padres Ancianos También Reciben Más Presiones Por El Sentimiento De Falta De Seguridad Laboral Y La Imposibilidad De Ahorrar Para La Edad Jubilatoria La Desilusión De Sus Que Muchos Se Revolucionaron Mientras Estaban Creciendo Demasiadas Decisiones Que Tomar Lo Malo De La Era De La Información Es Que La Gente Está Sobrecargada De Información Y Opciones En Una Reciente Encuesta A Todos Los Estadounidenses Un 40% Dijo Que Para Ellos La Falta De Tiempo Era Un Problema Mayor Que La Falta De Dinero Haciéndose Eco De Un Periodo De Empresarialidad Desde La Cuna A La Tumba Cada vez Más Estadounidenses Se Ven Obligados A Comportarse Como Empresarios En El Manejo De Sus Profesiones Supervisión De La Educación De Sus Hijos Y Planificación De Su Jubilación Es Probable Que Muchas Personas En Edad De Jubilación Elijan El Estímulo De Trabajar Por Sobre La Monotonía De No Tener Nada Para Hacer Así El Network Marketing Se Posiciona De Manera Ideal Para Llenar No Solo Una Insuficiencia En El Ingreso De Quienes Desarrollan El Negocio Sino También Un Vacio De Sentido Tanto De Quienes Están En Edad O Cerca De Jubilarse Como También De Bomers De Mediana Edad Insatisfechos Con Que Atrae A Muchos Profesionales Altamente Capacitados Pero Desilusionados A Oportunidades De Network Marketing Ellos Ven Que Puede Fluir Una Felicidad Personal Más Profunda Al Formar Parte De Algo Más Importante Que Ellos Pobreza De Tiempo Y Su Efecto En La Familia El Envejecimiento De La Sociedad No Solamente Produce Impacto En Los Mayores De hecho Implica Enormes Ingreso Y La Seguridad De La Salud En Sus Años Futuros Sino Por Ser Una Carga Para Sus Hijos Y Nietos Aquellos Familiares A Su Ve Se Preguntan Cómo Pueden Mantener Apropiadamente A Sus Mayores En Ambientes Cómodos La Mayor Esperanza De Vida Crea Varios Fenómenos Rara Vistos Con Anterior Punto Los Mayores Cuidan A Personas Más Mayores De Y El Gasto De Cuidar A Parientes Muy Mayores Y Frágiles Ya Que Muchas Personas Ahora Viven Lo Suficiente Como Para Sufrir Múltiples Enfermedades Crónicas Informa El Instituto Punto Más Aún Una Proporción Considerable De Bally Bomers No Han Tenido Hijos 26% En 1990 Eso Se Traducirá En Grandes Incrementos En El Número De Jubilados Que No Puedan Contar Con Sus Hijos Y Por Lo Tanto Deban Ser Internados En Instituciones Especializadas Punto Ha Surgido Una Generación Así Llamada Sandwich Compuesta Por Aquellos Bomers Que Se Encuentran Pagando La Educación Universitaria De Sus Hijos Y El Cuidado De Sus Ancianos Padres O Abuelos Todo Al Mismo Tiempo ¿Cuántos De Nosotros Estamos Equipados Económicamente Para Hacer Preso Y Al Mismo Tiempo Ahorrar E Invertir Para Nuestra Propia Jubilación Estas Presiones Financieras Acumuladas Unidas A Las Inseguridades Inherentes Al Lugar De Trabajo Han Llevado A Segundo Plano En Años Recientes Las Preocupaciones Por Los Hijos La Familia Tradicional Se Haga Bajo Serias Presiones Punto Desde 1970 El Número De Parejas No Casadas Con Hijos Menores De 16 Años De Edad Se Ha Incrementado Un 548 Por Cento Punto En 1993 El 31 Por De Los Bebes Nacidos Eran Hijos De Madres No Casadas Dramático Incremento Partiendo Del 10 7 Por De La Década De 1970 En 1950 El Número Era De Apenas El 3 9 Por Cento Punto Existen Aproximadamente 8 Millones De Familias Con Solo Uno De Los Padres En El Hogar Con Hijos Que Mantener La Mayor Parte De Las Mujeres En Edad De Trabajar Tienen Empleos Fuera De Su Hogar Y Si Bien Esto Ha Sido Un Desarrollo Positivo Para La Mayor De Ellas El Impacto Que Causa Tanto En Niños De Hogares De Padre Único Como En Los De En Las Que Trabajan Están En Aumento Aun Cuando En General Las Tazas De Delitos Se Mantienen Estables En Estados Unidos Cada Año Más De 1.5 Millones De Jóvenes Son Arrestados Por Delitos Los Hombres Jóvenes Menores De 18 Años Cometen El 17 Por Ciento Del Total De Los Delitos Violentos El Abuso De Drogas Entre Los Jóvenes Está Aumentando Nuevamente Luego De Una Caída Secundario Descubrió Estos Preocupantes Hallazgos Punto Desde 1991 La Proporción De Alumnos Del Octavo Año Que Han Tomado Alguna Droga Ilegal En Los 12 Meses Anteriores A La Encuesta Casi Se Duplicó Del 11 Al 21 Por Ciento Punto Al Mismo Tiempo La Proporción De Alumnos Correspondientes Al Primer Año Del Tercer Ciclo Que Tomaron Tales Drogas Aumentó Dos Tercios Del 20 Al 33 Por Ciento Punto La Proporción De Alumnos Del Último Año Del Tercer Ciclo Que Consumieron Alguna Droga Ilegal En Los 12 Meses Anteriores A La Encuesta Aumentó Del 27 Al 39 Por Ciento Los Investigadores Están Descubriendo Más Consecuencias En Los Niños Cuyos Padres Deciden Que Ambos Deben Trabajar Más Periódico Washington Post En Un Informe Detallado Los Especialistas Afirman Que Los Niños Se Benefician Intelectual Y Socialmente Cuando Toda La Familia Está Reunida Al Escuchar Conversación De Adultos Aprender A Relacionarse Con Los Hermanos Y Tener Un Sentido Más Claro De Los Valores Morales De La Familia Un Estudio Reciente Llevado A Cabo Por Search Institute Organización Especializada Según el Washington Post El Instituto Descubrió Que Los Niños Que Pasaban Al Menos Cuatro Noches Por Semana En Casa Con Sus Familias Y Frecuentemente Mantenían Conversaciones Profundas Con Sus Padres Tenían Menos Probabilidades De Tener Relaciones De Usar Alcohol O Brojas Otro Estudio Que Implicó La Grabación De Conversaciones En La Tena Entre Padres E Hijos En La Cona De Boston Durante Ocho Años Demostró Este Interesante Resultado Los Niños En Edad Preescolar Que Estuvieron Expuestos A Conversaciones A Lo Largo De La Comida Entre Padres Y Hermanos Tuvieron Un Mejor Desempeño En Pruebas De Vocabulario Y Lectura En La Escuela Primaria Que Aquellos Que No Estuvieron Expuestos A La Misma Situación Muchos Padres Ocupados Intuitivamente Conscientes De Resultados De Investigaciones Como Estas Han Hecho Escuertos Bien Intencionados Para Reservar El Llamado Tiempo De Calidad Con Sus Hijos Pero Investigaciones Más Avanzadas Muestran Que La Noción De Programar A Sus Hijos Como Si Fueran Simplemente Otra Cita En Su Calendario No Funciona Y Deja Escapar El Meollo De La Cuestión En Un Reciente Informe La Revista Sentir Que Sus Padres Los Convoten Y Se Preocupan Por Ellos Son Exactamente Los Que Se Descartan Cuando Calidad De Tiempo Reemplaza A Cantidad De Tiempo Los Padres Que Llegan Corriendo A La Puerta De Casa A Las 19 Y 30 Horas Dejan Perfectamente En Claro Donde Se Asientan Sus Lealtades Y Los Chicos Están Mostrando Las Picatrices En Particular Son Las Mujeres Que Trabajan Quienes Sufren Conflictos Por El Tilema De Conciliar Las Demandas Del Trabajo Y Del Hogar Creo Que Está Todo Bien Con Ella Le Dijo Una Madre Trabajadora A La Revista No Suex Sobre Su Joven Hija Si Dependiera De Mi Pasaría Más Tiempo Con Ella Ojalá Pudiera Quedarme En Casa Pero Simplemente No Es Posible Ansiosa Por Ayudar A La Economía Hogareña Perseguir Aspiraciones Profesionales Y Criar Una Familia Todo Al Mismo Tiempo Muchas Mujeres Intentan Sostener Una Carga Casi Imposible Aunque No Suex Descubrió Que Los Hombres Asumen Una Porción Cada Vez Mayor De Las Responsabilidades Relacionadas Con La Crianza De Los Niños Y El Hogar La Carga Sigue Recayendo Mayoritariamente Dedican Un Promedio De 6.6 Horas Por Semana A Las Responsabilidades Más Esenciales De La Crianza De Los Hijos Tales Como Baño Alimentación Lectura Y Juegos El Empleado Hombre Promedio Dedica Tan Solo 2.5 Horas A Dichas Actividades Tal Como Vimos En El Caso De Los Bismayer La Oportunidad Correcta En El Network Marketing Ofrece A Los Padres Que Trabajan La Posibilidad De Poner A Su Familia En Primer Lugar Y Al Mismo Tiempo Disfrutar De Los Beneficios Financieros Y La Satisfacción Personal Que Proviene De Desarrollar Su Propio Neodio ¿Por Que Debería Alguien Hacer La Terrible Elección Entre Una Carrera Provechosa Y Una Buena Paternidad Cuando Hay Una Manera De Ejercer Ambas Libertad De Tiempo El Emocionalmente Preparados Para Vivir Muchos Años Como Jubilados Sea La Búsqueda De Tiempo Libre Lo Que Empuje A Muchos Profesionales Exitosos Abandonar Sus Profesiones Tradicionales Y Volcarse Alternativas Como El Network Marketing Con La Cantidad De Profesionales Disponibles En Disminución Esta Búsqueda No Solo Alimenta El Crecimiento De La Industria Sino Que Obliga A Otros Profesionales A Desechar Sus Culturas De Trabajar De 9 A 18 Bucines Web Confirma Lo Que Sacaron A La Luz Nuestras Conversaciones Personales Con Tientos De Nuevos Profesionales La Preocupación Bro Un De La Mayoría De Los Trabajadores No Está Relacionada Con Obtener Clases De Vuelo Gratis O Cobertura De Salud Para Sus Mascotas Ni Siquiera Tiene Que Ver Con Recortar Las Horas De Trabajo Y Aumentar Sus Salarios En Lugar De Eso Lo Prioritario Para Los Empleados Es Lograr La Flexibilidad De Controlar Su Tiempo Y Cuando Cómo Y Dónde Hacer Su Trabajo Dándoles La Libertad De Equilibrar Con Delicadeza Su Vida Laboral La Primera Respuesta A La Creciente Demanda Del Beneficio Laboral De La Teletrabajo Gracias A Las Comunicaciones Y La Informática De Bajo Costo Los Dueños De Pequeños De Ocios Los Autoempleados E Incluso Muchas Personas De Los Mundos Corporativo Y Profesional Trabajan Más Desde Sus Hogares Se Ha Transformado En Un Camino Prometedor Para Quienes Intentan Cumplir Responsabilidades Familiares Y Evitar Largos Viajes De Y Vuelta Link Resortes Ha Estado Desarrollando Una Medición Continua De Personas Que Trabajan En El Hogar Y Descubrió Un Aumento Creciente De La Cantidad Durante La Década De 1990 Al Menos Un Tercio De Todos Los Trabajadores Adultos Realizan Algún Trabajo Desde Su Hogar En Al Menos Una De Las Categorías Siguientes Tal Como Detalla La Revista Inc Punto Principalmente Trabajadores Independientes Punto Trabajadores Independientes A Tiempo Parcial Con Base En Su Hogar 11,7 Millones Que Tienen Varios Trabajos Y Pasan Parte Del Tiempo Trabajando En El Hogar Los Nuevos Profesionales 51 Punto Teletrabajadores 6,6 Millones Es decir Empleados Que Trabajan Desde Su Hogar A Tiempo Parcial O A Tiempo Completo Durante Horario Normal De Trabajo Punto Trabajadores Corporativos Para Realizar Tareas De La Empresa En Su Hogar Después Del Horario Normal De Trabajo En Años Recientes El Teletrabajo En Particular Se Ha Convertido En Un Modo De Trabajo Popular Y Altamente Valorado Por Los Profesionales Una Investigación Realizada Con Datos Más Recientes Que Los De La Medición Del Inc Revela Que 20 Millones De Estadounidenses Son Teletrabajadores O sea Que Realizan Algunas O Todas Sus Tareas En El Hogar La Aceptación Del Teletrabajo Por Parte De La Economía Masiva Es Muy Relevante Para Las Compañías De Network Marketing Ya Que Ellas Intentan Atraer Legiones De Distribuidores Con Un Argumento Muy Parecido Al Trabajar Desde El Hogar Usted Puede Equilibrar Mejor Las Responsabilidades Familiares Y Profesionales Evitar Largos Viajes Vivir Donde Quiera Y En Muchos Casos Ejercer Más Control Sobre Su Propio Tiempo Y Su Horario El Hecho De Que Empresas Y Profesiones Importantes Hayan Adoptado El Teletrabajo Ayuda A Destruir El Estigma Que Sugiere Que Si Usted Trabaja Desde Su Hogar Es Porque No Puede Encontrar Un Trabajo Prestigioso Es Simplemente Una Ama De Casa No Debe Ser Muy Importante Y Exitoso Jim Comenta Que En El Barrio De Clase Media Alta En Los Ángeles Donde Él Vive De Los Ocho Profesionales Que Tienen Entre Treinta Y Cincuenta Años De Edad Y Que Viven En Su Cuadra Solo Uno Se Sube A Su Automóvil Para Ir Al Trabajo Todos Los Días El Resto Inclusive Jim Trabajan Actualmente Principalmente Desde Sus Hohares No Están Desocupados Ni Subempleados Ni Enfermos O Jubilados Ni Sombados Son Nuevos Profesionales El Atractivo Para Los Empleados Es Obvio Pero ¿Por qué Compañías Grandes Como AT Ambersan ET IBM Artur Andersen Y Otras Están Avanzando Sobre Este Terreno Aún Mayormente Desconocido El Teletrabajo Ha Recibido Un Impulso Agreado De Y Más Brillantes Trabajadores Es La Conclusión De Bucines UEC También Hay Presiones Ambientales Y Políticas Por Las Que Las Compañías Responden A Las Disposiciones De La Ley De Aire Puro Cuyo Objetivo Es Reducir El Tránsito Y Las Empresas Quieren Reducir Los Costos Inmobiliarios Con La Creación De Planes De Hotelería En Los Que Por ejemplo 10 Personas Compartan Un Cubículo De Acuerdo A Sus Necesidades Aunque Trabajar En Casa Solía Tener Un Estigma Adosado Dice Que Es Consultor Pero En Realidad Está Desocupado El Concepto Ahora Se Ha Arraigado Profundamente En La Cultura Del Trabajo Una Evidencia Concreta De Esto Se Pudo Ver En Enero Del 2000 Cuando Osa Anunció Que Las Compañías Que Permitieran El Teletrabajo Serían Responsables Por La Seguridad De Las Oficinas De Los Empleados En Sus Hogares Inclusive El Gobierno Podría Lanzar Algunas Inspecciones A Hogares Para Asegurarse De Que Sus Espacios De Trabajo Cumplieran Los Estrictos Códigos De Salud Y Seguridad De Lugares De Trabajo Tradicionales Sobrevino Una Tormenta De Protestas La Comunidad De Negocios Afirmó Que Si Las Compañías Comenzaban A Recibir Multas O Demandas Por Desorden Iluminación Inadecuada O Alarma De Humo Inoperativa Abandonarían El Teletrabajo Los Empleados Para Proteger Su Oportunidad De Trabajar Desde Su Hogar Y Enojados Por La Posibilidad De Tener Inspectores Del Gobierno Revolviendo Sus Hogares Se Unieron A Las Empresas En Sus Gritos De O Para Otra Persona Trabajar Desde Su Hogar Puede Ser Un Acuerdo Perfecto Entre Las Demandas En Conflicto De Profesión Y Familia Es Uno De Los Imanes Más Poderosos Que Atraen A Los Nuevos Profesionales Al Network Marketing Pero ¿Cuánto Le Tomará A su Compañía Incorporar Esta Modalidad? Por Toda La Publicidad Exagerada Acerca De La Nueva Economía La mayoría De Los Empleos Siguen Aún Moldeados Por La Cultura De Fechar El Horario De Entrada Y Salida De La Pasada Era Industrial En Forma Bucines UEC Se Espera Que La Gente Se Presente De Lunes A Viernes A Realizar Su Trabajo En Módulos De Tiempo De 8 9 O 10 Horas Como Zánganos En Líneas De Ensamblaje Interconectadas En Lo Que Se Refiere A La Búsqueda De Libertad De Tiempo El Network Marketing Sigue Estando A Años De Ventaja Con Respecto Al Empleo Tradicional Y Al Negocio Propio Ayudar A Que Las Personas Recobren El Control De Sus Vidas Y Permitirles Que Equilibren Mejor Las Prioridades En Competencia Entre Su Profesión Y Familia Es La Principal Atracción Y Contribución Del Network Marketing Moderno La Promesa De Libertad De Tiempo Sin Sacrificar Un Estilo De Vida En Abundancia No Solo Atrae A Más Profesionales Exitosos A Sus Pilas Sino Que Contribuye A Cambios Bien Recibidos En Las Ocupaciones Tradicionales Hace 6 Años Cuando Hacao Tenía 25 Años Pensaba Que Tenía Todo Lo Que Quería De La Vida El Un Socio Desarrollaron Un Respetable Neopio De Seguros Con Tres Agencias En Kansas City St. Lovis Y Su Ciudad Natal Omaha Nebraska Pero Faltaba Algo Pasaba Todo Mi Tiempo Disponible O Bien En La Calle Visitando Nuestras Oficinas Participando En Una Cita De Seguros Tratando Con Clientes Contratando Empleados Capacitando Agentes Y Personal O Bien Haciendo Tareas Referidas A La Nómina De Pago De 20 O 30 Empleados Afirma Hac No Tenía Tiempo Para Mi Esposa Y Mis Tres Hijos Más Adelante Hac Comenzó A Tener Problemas En El Negocio Que Generaron Horarios Legales Abrumadores Finalmente Cerró Su Negocio De Seguros Y Contrajo Deudas Por 500 Mil Tólares Estaba Deprimido Y Me Sentía Un Fracasado En Forma Pero En El Otoño Por El 1996 En Un Viaje Familiar A Denver Hac Decidió Buscar A Un Viejo Amigo Que Tal Vez Tuviera Algunas Ideas Sobre Que Era Lo Próximo Que Podría Hacer Se Comunicaron Y Hac Conoció El Network Marketing Me Un Inmediatamente Al Negocio Comenta Mis Primeros Cheques Sirvieron Para Pagar Los Honorarios De Mis Abogados Por Mi Quiebra Hac Ahora De Tu Hacer A Tiempo Completo De Prepa Ilegal Services Ha Revertido No Solamente Sus Finanzas Sino Su Vida Familiar También Mi Esposa Camille Abogada Matriculada Está Ya Dejando Su Trabajo Para Quedarse En Casa Con Nuestra Hija Rara Vez Me Pierdo Un Partido De Fútbol De Mis Hijos De Hecho Casi Nunca Redes De Computadoras De Alto Costo Préstamos Y Onerosos Contadores Públicos Matriculados En El Anterior Negocio Contaba Con Una Limitada Cantidad De Horas Por Día Si Quería Expandirme A Otro Mercado Y Generar Más Dinero Tenía Que Contratar Más Personal Hoy Puedo Lograr El Mismo Efecto Potenciado Sin Tener Que Contratar A Nadie Simplemente Muestro El Producto Y La Oportunidad Comercial Y Logro El Mismo Efecto Multiplicador En lugar De Ubicar A La Gente En Mi Negocio Los Ubico En El Negocio De Ellos La Inseguridad Y Los Cambios Económicos Las Cargas Y Los Costos Prohibitivos Inherentes A Los Pequeños Negocios Las Crecientes Presiones De Tiempo Y Dinero Sobre Profesiones Previamente Atractivas El Envejecimiento De La Sociedad Y El Panorama De Largos Años De Jubilación Con Escaso Dinero Y El Urgente Deseo De Volver A Estar Unido A La Familia La Comunidad Y A Causas Más Trascendentes Estos Factores En Su Conjunto Comprenden El Transfondo Socio Económico Que Está Haciendo Emerger A Los Profesionales Es Ahora El Momento De Volver Nuestra Discusión Hacia Un Análisis Más Profundo Del Network Marketing Como Una Industria Cuyas Raíces Se Remontan A Una Colección Heterogénea De Vendedores Puerta A Puerta Logró Transformarse En Un Negocio Moderno Global Y De Alta Tecnología Que Se Posiciona De Forma Ideal Para Atender Las Realidades De Marketing De La Era De Internet Y Los Demandantes Estilos De Vida De Profesionales Exitosos Y Altamente Educados De Vuelta La Página Asterisco Bobby Bomber Se Lama Así A Los Integrantes De La Generación Posgerra N. D. Capítulo 4 El Ascenso Del Network Marketing El Cliché Ampliamente Aclamado Por Toda La Comunidad Del Network Marketing Es Que La Industria Está Madurando El Folclore Y Las Estadísticas Documentan Con Claridad Que La Década De Los 90 Fue Testigo De Cambios Drásticos En Esta Industria Incluyendo Los Siguientes Punto Oleada De Nuevos Emprendimientos Que Ingresan A Esta Actividad Y Que Eventualmente Abandonan Luego De Su Bautismo De Fuego En Esta Área Tan Competitiva Punto Notable Expansión De Las Empresas Líderes Establecidas Punto Ampliación De Las Ofertas De Productos Y Servicios Ofrecidos A Través Del Canal Del Network Marketing Punto Crecimiento Significativo Del Volumen Histórico De Ventas Punto Participación De Una Mayor Cantidad Y Diversidad De Distribuidores De Ventas Punto Innovaciones En Las Prácticas Comerciales De La Industria Que Permiten Integrar Nuevas Tecnologías Particularmente En Las Áreas De Telecomunicaciones Informatización E Internet Punto Expansión Internacional Y Crecimiento Masivo Global Punto Notable Incremento En El Reconocimiento Público Positivo En Su Credibilidad Y Aceptación Y En El Compromiso De La Industria Para Lograr Un Mayor Profesionalismo En El Ambiente Del Network Marketing Examinaremos Estos Interesantes Progresos Y Diferenciaremos Hechos De Ficción En El Próximo Capítulo No Obstante Muchos Lectores Desearán Obtener En Primer Lugar Respuestas A Preguntas Tales Como ¿Qué Es El Network Marketing? ¿A Donde Se Remontan Sus Raíces? ¿En Que Se Diferencia De La Venta Directa Y En Que Se Diferencian La Venta Directa Y El Network Marketing De Otras Maneras De Vender Y Comprar Productos El Objetivo De Este Capítulo Es Presentar Una Breve Reseña De La Venta Directa En Torno Fundamental Del Cual Es Parte El Network Marketing Punto El Concepto De Network Marketing Punto La Historia Del Network Marketing Desde Las Décadas De Los Años Treinta Y Cuarenta Punto Los Nuevos Perfiles Del Networking Y De Sus Participantes A Medina Que La Industria Atraviesa Desarrollos Significativos Y Se Abre Paso Al Nuevo Siglo Como Una Alternativa Atrayente Para Nuevos Profesionales Quieren Saber Lo Siguiente ¿Cómo Se Desarrolló La Industria A La Que Piensan Unirse? ¿Cuáles Fueron Sus Momentos Buenos Y Malos? ¿Quiénes Fueron Sus Pioneros? ¿Cuáles Son Los Conceptos Básicos Sobre Los Que Opera Esta Forma De Negocio Y Cómo Son Puestos Estos Conceptos En Práctica Por Las Distintas Compañías Existe Aún Otro Propósito Para Esta Discusión Probablemente Ninguna Otra Industria En La Historia De Los Estados Unidos Haya Sido Más Incomprendida Existen En Todo El País Los Así Llamados Expertos En Neobios Analistas Periodistas Inversores Competidores Y Reguladores Que Emiten Opinión Sobre Esta Actividad La Juzgan Y Cuestionan Su Legitimidad Fundamental Sin Comprender En Lo Más Mínimo Su Funcionamiento Esperamos Cerrar Nuestro Objetivo No Es Persuadir A Todos Aquellos Expertos Hasta Lograr Que Les Guste Ni Convencer A Todos Los Profesionales De Que Se Asobien Pero Si Esperamos Comentar Su Reconocimiento Como Industria Genuina Que Cubre Legítimamente Las Necesidades De Productos Y Su Distribución Y Los Requerimientos Empresariales De Un Creciente Número De Compañías Consumidores Y Profesionales En Una Mala Experiencia Pero Con Mayor Frecuencia En Desinformación Y Falta De Conocimiento Les Habría Obstaculizado El Camino Demorando Y Casi Frustrando Su Ingreso Al Neopio Deseamos Que El Análisis Objetivo De La Actividad Presentado En Los Próximos Dos Capítulos Discusión De Su Perspectiva Pasada Presente Y Futura Ayude A Otros Nuevos Profesionales A Evitar Ese La Evolución De La Venta Directa La Venta Directa Ha sido Parte Integrante Del Paisaje Económico Desde Los Primeros Días De La Historia De Los De 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 Nicole Wolsey Bigard En Charismatic Capitalism Capitalismo Carismático Realizó Un Trabajo Destacado Al Documentar Los Mayores Hitos De La Evolución De La Venta Directa En Los Más De 140 Empresas Líderes Que Fabrican Y Distribuyen Productos Directamente A Los Consumidores Define A La Venta Directa En General Como La Venta De Un Producto O Servicio En Forma Personalizada Cara A Cara En Una Casa O Oficina Lejos De Una Ubicación Comercial Fija Usando Esta Definición Bigard Rastreó Los Orígenes De La Venta Directa En Los Estados Unidos A Los Vendedores Callejeros Yankees Vendedores De La Época Colonial Que Vendían Herramientas Té Y Limento Puerta A Puerta Estos Mercaderes Itinerantes Por Lo General Originarios Del Norte De Europa Operaban Inicialmente En Nueva Inglaterra Cerca Del Centro De La Economía Colonial Con El Transcurso Del Tiempo Los Inmigrantes Del Este De Europa Emigraron Al Sur Y Trabajaron En Las Colonias Hasta La Década De 1840 Los Vendedores Callejeros Constituían Un Importante Canal De Distribución Que Brindaba Servicio Tanto Para Los Granjeros Rurales Aislados Como Para El Almacén De Ramos Generales Emergente Fenómeno De Venta Minorista Con La Lleada Del Ferrocarril Y El Desarrollo De Las Comunicaciones Los Fabricantes Se Expandieron A Mercados Más Extensos Los Dueños De Comercios Rurales Podían Hacer Pedidos Directamente A Los Fabricantes Ubicados En Ciudades Distantes Y Recibir La Mercadería Así Comenzó A Desarrollarse En Las Comunidades Rurales Un Canal De Venta Minorista En Expansión Muchos Vendedores Callejeros Abrieron Locales Alfred Chandler Comentaba En Su Libro La Mano Visible De Visible La Creación Llevaron Al Vendedor Callejero A Su Fin Como Instrumento De Distribución En Los Estados Unidos Sin Embargo El Vendedor Independiente Siguió Funcionando Como Canal De Ventas Pero Con Diferentes Actividades Luego De La Guerra De Secesión Los Vendedores Independientes Comenzaron A Vender Solamente Los Productos De Un Único Fabricante Y Así Comenzó A Desarrollarse La Huerta De 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 Las Compañías De Venta Directa Con El Desarrollo De Las Tiendas Departamentales Y Su Amplia Gama De Productos Competidores Los Fabricantes Estaban Perdiendo El Control De Su Canal De Distribución Algunos Fabricantes Querían Representación Exclusiva Para Diferenciarse De La Competencia Bigard Destaca Que Algunos Creían Que Una Presentación Personal Sincera O Demostración Inteligente Mostraría Mejor Las Ventajas De Los Productos Los Fabricantes Trataron De Volver A Aprovechar Las Ventajas De La Venta Personal Pero Bajo Condiciones Que Les Aseguraban Cierto Nivel De Control Durante La Era Que Transcurrió Entre 1900 Y 1920 La Dinámica De Administrar La Puerta De La Venta Directa Cambió La Típica Organización De Ventas Como Petina En El O Har Implicaba Un Equipo De Ventas Indefinido Con Escasa Organización Los Vendedores Directos Eran Asociados Por Circulares Y Avisos En Periódicos Y Revistas El Vendedor Pedía Los Productos Por Correo A La Compañía Y Los Vendía Como Podía En Aquellos Días La mayoría De Los Vendedores Eran Hombres La Comisión Del Vendedor Resultaba De La Diferencia Entre El Precio Que Él Pagaba Por El Producto Y Lo Que Le Cobraba Al Cliente El Vendedor Pagaba Sus Propios Gastos El Único Contacto Que Tenía Con La Oficina Central Era Por Correo No Recibía Otra Capacitación Sobre Técnicas De Venda Ni Información Sobre Los Productos Que No Fuerra Por Correo No Había Auspicio Local Ni Supervisión En 1915 La Fuer Peter Bruce Company Fabricante De Tepillos Y Productos Para El O Se Reorganizó Como Compañía Con Sucursales Peter Bruce Abrió Sucursales Que Asociaban Entrenaban Y Supervisaban A Los Grupos De Ventas Regionales El Gerente De La Sucursal Era Un Empleado De La Compañía O Bien Un Vendedor Independiente Que Recibía Una Comisión Por Gerenciamiento Sobre Las Ventas De La Sucursal De Una Comisión Normal Por Sus Ventas Personales Las Compañías Con Sucursales Paraban Los Gastos De Las Instalaciones Regionales Para Desarrollar Un Mejor Control Sobre El Proceso De Asociación Capacitación Y Supervisión De La Organización De Ventas Los historiadores De La Industria Estiman Que En 1920 Más De 200.000 Personas Venían Puerta A Puerta A Finales De Esa Década Vemos La Formación De Algunas Leyendas De La Industria De La Venta Directa Como La California Perfume Company Avon Corporation Electrolux Fabricante De Aspiradoras W. Terraleg Que Finalizó Como Fabricante De Especias Y Productos Para El O.R. Y De Stein Company Fabricante De Fietas De Cocina En 1925 La Asociación Nacional De Compañías De Venta Directa N.A.D.S.T. Antecesora De La Actual T.S.A. Se Convirtió En Organización De Comercio Y Bocera De La Industria De La Venta Directa En La Década De Los Treinta La Industria De La Venta Directa Siguió En Expansión Frank S. Beberinge Ejecutivo De Futter Bruce Fundó Stanley Home Products En Quiclopedia Británica Fue Lanzada Por Sears Roy Buchan Company Por Medio De Su División De Catálogo Quien La Vendió En 1933 A Una Compañía De Venta Directa Que Se Especializaba En Productos Basados En El Conocimiento Las Fuentes De Información De La Industria Han Destacado Que Bajo El Trauma Económico De Los Años De La Depresión Las Compañías Que Buscaban Reducir Los Costos De Distribución También Se Volcaron A La Venta Directa La Década De Los Cuarenta Resultó Particularmente Memorable Para Esta Industria Bill Hart Informa Que Durante Esa Época Ocurrieron Tres Desarrollos Clave Que Tuvieron Un Impacto Significativo En Los Desarrollos Futuros De La Cultura De La Venta Directa Primero La Industria Adoptó El Concepto De Contratista Independiente Implemento Contratos Para Distribuidores Los Cuales Especificaban Que Los Distribuidores Ejercían El Neopio Por Su Cuenta Y Por Lo Tanto Se Exigía Que Pagaran Todos Los Costos Del Neopio Incluido Transporte Adquisición De Muestras Y Materiales Promocionales El Resultado Fue Que El Estatus De Contratista Independiente Posicionó Al Distribuidor Como Un Recurso Laboral Más Económico Más Específicamente Que Imponía El Gobierno Además Estas Compañías Se Vieron Relevadas De Los Gastos Asociados Al Salario Mínimo Seguridad Social Compensación Por Desempleo Retención Del Impuesto Al Ingreso Y Otros Cargos Que Fueron Implementados Por El Movimiento De Reforma Social Del Nuevo Acuerdo Del Presidente Franklin Roosevelt El Segundo Desarrollo De La Década De Los Cuarenta Fue La Creación Del Plan De Reuniones Stanley Ome Products Fue Pionera En El Perfeccionamiento De Este Programa De Ventas Un Distribuidor De La Compañía Le Pediría A Un Anfitriona Que Invitara A Un Grupo De Amigas A Su Casa Para Una Reunión Luego De Establecer Una Atmosfera Interactiva El Distribuidor Stanley Comenzaría A Mostrar Los Productos A Demostrar Su Uso Y Familiarizar A Las Visitas Con El Producto Al Final De La Reunión Se Les Invitaba A Adquirir Los Productos Por Los Que Estuvieran Interesados La Anfitriona Que Había Organizado La Reunión Se Hacía Generalmente A Creadora De Un Porcentaje De Las Ventas Para Ser Aplicado En Sus Propias Compras El Plan De Reuniones Fue Una Excelente Innovación En Venta Directa Creativa La Demostración De Productos Y El Cierre De Ventas Se Entretejían En Una Reunión Social De Amigos La Anfitriona Llevaba A Cabo La Mayor Parte De La Asociación Y Manejaba La Mecánica De La Administración De La Reunión El Distribuidor Multiplicaba El Impacto En Sus Ventas Al Hablarle A Un Grupo En Lugar De La Presentación A Hacer Un Éxito De La Reunión Interesarse Por Los Productos Y Potencialmente Comprar Ingresar Al Network Marketing El Tercer Desarrollo Que Transformó La Estructura De La Industria De La Venta Directa Fue La Creación Del Canal De Distribución Multinivel La Historia Temprana Del Marketing Multinivel MLM Se Basa Principalmente En Documentación Moral Cercana A La Tradición Verbal Sin Embargo El Comienzo De Esta Nueva Era En La Actividad Las Pioneras Entre Las Compañías De Venta Directa Tradicionales Como Watkins Wider Bruce Company Stanley Home Products Según Se Dice Utilizaron El Marketing De Referencia Para Auspiciar Nuevos Vendedores Bigard Reportó A La Primera Mención Publicada Sobre Marketing De Referencia Como La Antecesora Del Marketing De Referencia Contemporáneo Barra Network Marketing En Aquella Época Durante El Año 1929 Una Rama De Oficinas De Ventas Introdujo El Concepto De Venda Amistosa Se Impulsaba A Los Propios Vendedores De La Firma Para Que Escrutaran A Sus Amigos Y Auspiciaran A Nuevos Candidatos La Lógica Era Simple ¿Quién Conocía Las Capacidades Necesarias Para Ser Un Vendedor Exitoso En Esa Compañía Alguien Que Fuera Un Vendedor Exitoso En Esa Compañía Era A Su Vez Un Experto Con Contratos Cuando Un Nuevo Prospecto Se Asociaba Como Vendedor Directo Y Compraba Un Kit De Ventas De La Compañía El Vendedor Que Presentaba Al Nuevo Miembro Cobraba Un Premio De 5 Dólares Honorario Por Descubrimiento Y Se Le otorgaba Un Pequeño Porcentaje De Las Ventas Netas Del Nuevo Asociado Como Comisión Extra Durante Los Primeros 60 Días El Distribuidor Hospitiante Tenía Un Claro Intentivo Financiero Para Capacitar Y Hospitiar Al Nuevo Miembro Durante Esos Primeros 60 Días A Fin De Maximitar La Comisión Extra Aunque La Identidad Y Fecha De Nacimiento De La Primera Compañía De Network Marketing Está En Debate Se han Identificado Varias De Las Pioneras Con Planes De Marketing Similares A Los De Las Compañías Actuales Doris Bob Profesional Del MLM Y Co-fundadora De La MLMIA Multilevel Marketing International Association Informa Que Wachers Organic Sea Product Corporation Es La Compañía De Network Marketing Más Antigua Del Mundo En Operación Continua Y En Manos Privadas Karie Minuciani Presidenta Y Nieta Del Fundador Cuenta Una Historia De Romanticismo Y Pervor Emprendedor Wachers Sea Product Corporation Fue Fundada En 1932 Por El Científico Jose Wachers La Salud De Jose Wachers Originalmente Joven Músico Europeo Era Débil Y Por Ese Motivo Se Lanzó En Un Viaje Internacional Para Explorar El Mundo En Lo Que Serían Sus Últimos Años Mientras Estuvo En Alaska Jose Wachers Quedó Fascinado Con Las Culturas Indígenas Sus Hábitos Nutricionales Y Métodos Naturales De Curación Milagrosamente El Joven Jose Recuperó Por Completo Su Salud Y Se Dedicó Al Estudio De Estos Alimentos Poco Conocidos Cosechados En Los Jardines Del Mar Finalmente Asentado En San Francisco Wachers Organizó Wachers Organiz Para Llevar A Humanidad Los Beneficios De Las Plantas De Mar Por Medio De La Venta Directa A Consumidores Existen Ciertas Dudas Sobre La Fecha Exacta En La Que Wachers Adoptó Un Plan De Compensación Multinivel Es Claro Que Fue En La Era De 1930 Barra 1940 Cuando Se Concibió El Movimiento Del Canal Multinivel O Del Network Marketing Los Dos Hijos De José Wachers José Estaba radicada En La Zona De La Bahía De San Francisco Siendo Propietaria De Sus Propias Públicas Y Manteniendo Un Rígido Control Interno De Calidad Sobre Los Procesos De Producción La Empresa Está Organizada Alrededor De Nueve Divisiones De Productos Y Fabrica Y Distribuye Una Completa Línea De Más De 150 Productos De Salud Nutrición Y Cuidado Personal En Más De 26 Países Sigue Manteniendo Su Programa De Compensación Multinivel El Cual Para Al Menos Por Cuatro Niveles De Asociación La Página Web De La Firma Declara Que El Plan De Compensación De Watchers Es Uno De Los Más Lucrativos De La Industria Con Un Pago Del 67,5% En Nuestra Entrevista Con Karie Minuciani Ella Sintetitó Watchers Continuará Su pionera del marketing multinivel que produjo el mayor impacto en la creación de nuevos canales de distribución fue Nutribite, fundada por William Caselberry, psicólogo y Lea Mittinger. Desde 1934, la empresa vendía productos de California Vitamin Company directamente a los consumidores. En 1941, la empresa comenzó a vender Nutribite 20 mediante su plan de marketing P&M, un programa de network marketing. Probablemente el plan de marketing P&M haya sido el primer diseño de plan de compensación de ruptura en la historia de la industria del MLM. Dicho plan de compensación incluía los siguientes elementos. Una bonificación del 3% para el distribuidor sobre las ventas de las personas auspiciadas por él, una organización mayorista de ruptura cuando el volumen de ventas grupales alcanzaba los $1.15.000, y regalías extra pagadas por la compañía a los auspiciantes sobre los volúmenes de ventas de todos los grupos separados. La historia documenta que Nutribite ha tenido un papel primordial en el lanzamiento de la industria del network marketing tal como existe hoy en día. Proporcionó el modelo de negocio, el plan de compensación de ruptura, que sería copiado y ampliamente usado en la fase inicial del desarrollo de la industria. Frank Beberinge dejó Fugger Bruce, luego organizó Stanley Homme Products en 1933, y posteriormente realizó la transición al network marketing. W.T. Raleigh también adoptó la estructura de network marketing. Dentro de Stanley Homme Products, tres distribuidores clave renunciaron y organizaron nuevas organizaciones de venta que tendrían un impacto dramático en la estructura competitiva de la industria de la venta directa. M.T. Raleigh también fue el campo de entrenamiento de dos líderes clave de la industria, Rich Devos y Jai Van Andel, quienes anteriormente habían sido distribuidores de Nutribite. Cuando los problemas gerenciales de Nutribite amenazaron la provisión de productos en la década de los 50, Devos y Van Andel formaron su propia compañía industrial, la American Way Association, padre de Amway, Enada, Michigan. Amway por supuesto, se convirtió en la compañía de network marketing más grande del mundo con ventas superiores a 5.000 millones de dólares en 1998. Las décadas de los 50 y los 60 presenciaron la expansión de la industria de redes, que incluyó a SACLEE, 1956, Hawái, 1959, Marikai, 1962, y National Safety Associates, 1970. En la década de los 70, el crecimiento del canal de network marketing ganaba impulso. Network marketing, marketing multinivel. ¿Qué contiene este nombre? Antes de describir el posicionamiento y la situación de la industria en la actualidad, nos detendremos para explorar cómo recibió su nombre el network marketing y cómo funciona. Network marketing y marketing multinivel son sinónimos. El folclore de la industria documenta que marketing multinivel fue el título inicial que se le dio a este canal de distribución en la década de los 40. La denominación marketing multinivel describía los planes de compensación en los que las comisiones se pagaban por ventas hechas en múltiples niveles o en múltiples capas hacia abajo, en una organización de ventas estructurada verticalmente. Doris Bob, del MLMIA, publicó una de las primeras definiciones formales de este canal de ventas. El marketing multinivel es un sistema legal para comerciar productos por medio de múltiples niveles de distribución, distribuidores. Estos distribuidores compran al por mayor y actúan como intermediarios entre el fabricante y el consumidor que paga a precio minorista. En comparación, los programas tradicionales de compensación en venta directa puerta a puerta, pagaban tan solo por un nivel sobre la base de una transacción específica de vendedor a comprador. Desde sus comienzos, el MLM recibió muchos nombres. Marketing de boca en boca, distribución persona a persona, amigos que hacen negocios con amigos, marketing conversacional, distribución interactiva, marketing personal, marketing de relación y otros. Los críticos afirman que la industria utiliza varios nombres y títulos modernos para distinguir el proceso de venta, y distanciarlo, de los calumniados e ilegales esquemas ponti, programas financieros piramidales de ventas, cartas en cadena y escándalos de depravaciones a consumidores. Network marketing es el término preferido para el nuevo milenio. Network marketing empatiza apropiadamente la comunicación y construcción de relaciones de persona a persona y los procesos de formación en el núcleo de este canal de marketing. El network marketing basado en la comunicación interpersonal puede unirse directamente a la informática, con el enfoque puesto en los procesos de distribución relacionados con el servicio eficiente a los consumidores y la maximización de la satisfacción y de la economía global y multicultural, que dependen en gran medida de la comunicación de persona a persona. Network marketing versus venta directa, ¿cómo se distingue, precisamente, el network marketing de la venta directa? Esta pregunta es una de las más frecuentemente formuladas en toda disciplina de ventas. También es una de las preguntas más desafiantes para responder con claridad. El network marketing y la venta directa comparten algunas similitudes significativas y algunas diferencias importantes. Tanto el network marketing como la venta directa. Punto utilizan el proceso de comunicación interpersonal cara a cara, uno a uno, para transmitir ideas de persona a persona. Punto transmiten información, explican y demuestran ideas sobre productos y servicios. Punto operan fuera de una ubicación comercial fija, por ejemplo, tienda departamental, negocio minorista especializado, negocio minorista con descuentos, supermercado. Punto operan generalmente en una oficina o hogar. La venta directa y el network marketing se diferencian en varias dimensiones clave, descriptas por separado en las siguientes secciones. Concretar la venta barra conseguir el pedido versus desarrollar relaciones históricamente, la venta directa ha sido criticada por enfocarse en concretar la venta y conseguir el pedido. No sucede nada hasta que se realiza una venta es la acusación que se le hace a la cultura de la venta directa. Durante los años que Charles King pasó en la universidad, fue vendedor directo a medio tiempo para una empresa que vendía enciclopedias. La empresa lo capacitó en la clásica venta directa puerta a puerta, desarrollada típicamente en un suburbio de clase media en ascenso. King describió ese proceso de venta directa. El objetivo inicial del contacto era lograr una invitación para realizar una presentación del producto en el hogar del consumidor. La presentación estaba diseñada para exponer el producto y responder preguntas de índole informativa y motivacional. El proceso luego continuaba con el manejo de las objeciones. Finalmente, el foco de atención cambiaba. Presentar el contrato de venta, concretar la venta, lograr la firma del contrato de venta, recibir el primer pago e irse, antes de que el cliente cambiara de parecer respecto a la compra. Concretar la transacción mediante el pago de la misma era el objetivo desde el primer golpe en la puerta, durante la presentación, y hasta el cierre y el momento de irse. Obviamente, el proceso de venta directa ha madurado y se hizo más sofisticado, con un discurso suavitando desde la década de los 60 y hasta principios de los 70. Pero muchos programas todavía están orientados aquí a la venta y el cierre del trato. Actualmente existe una literatura masiva que resume el proceso de venta, lo que incluye prospectar, presentar el producto, identificar los beneficios y características clave de los productos, manejar las objeciones, concretar la venta, completar el pedido y llevar a cabo hasta el final el plan ganador, y más. Existe toda una industria de entrenadores de ventas y consultores en gerenciamiento de fuerza de ventas para desarrollar y ajustar el proceso. Compartir información y desarrollar relaciones en el Network Marketing, el énfasis está puesto en compartir información, y en desarrollar y mantener una relación personal que se mantenga con el paso del tiempo. El profesional del Networking interactúa en general con amigos y familiares o nuevos contactos, que probablemente se conviertan en amigos. El objetivo será seguramente presentar al presunto comprador el concepto de producto barra servicio, y toda información relevante, y lograr que el amigo compre y pruebe el producto. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es desarrollar y mantener esas relaciones interpersonales más allá de la venta inicial. Existe un compromiso psicológico para preservar y desarrollar la red social. Estatus de contratista independiente El Networker, comúnmente llamado distribuidor, asociado de ventas o consultor, es casi inversalmente un contratista independiente. Las estadísticas de la encuesta sobre crecimiento y perspectivas de la venta directa que tuvo lugar en 1998, indicaban que el 99,8% de la fuerza de venta directa, incluyendo a los profesionales del Network Marketing, trabajaba como contratista independiente. El contratista independiente de Network Marketing es un agente libre que puede vender en cualquier lugar, en cualquier territorio o región de su país, o en cualquier país extranjero donde opere su compañía. Los contratistas independientes dirigen sus propias operaciones de venta, virtualmente no tienen jefes o supervisores, tienen libertad de tiempo para organizar sus propios horarios de trabajo, pagan sus propios gastos y reciben comisiones por los productos barra servicios vendidos directamente por ellos o por su grupo de ventas. Sin embargo, los distribuidores independientes deben operar según las políticas y procedimientos descriptos por la compañía. Sus políticas y procedimientos definen típicamente reglamentaciones específicas referidas a reclamos que pueden hacerse sobre los productos, al uso de publicidad, ubicaciones o lugares especiales donde pueden o no pueden realizarse ventas, detalles especulios del plan de compensación, procedimientos administrativos diversos y otros puntos. Por el contrario, el vendedor profesional puede ser empleado de un fabricante, con relación contractual de trabajo que incluye salario barra comisión y beneficios adicionales. Este vendedor trabajará bajo la supervisión de un gerente de ventas local, regional o nacional. Desarrollo de la organización del negocio El Network Marketing le ofrece al distribuidor independiente la oportunidad de desarrollar una organización de ventas en la que el distribuidor puede ganar comisiones sobre la base de las ventas de la red que haya construido. Como desarrollador de negocios, el distribuidor asocia prospectos y luego los entrena en las mejores prácticas comerciales relativas a las ventas en red y en la duplicación de dichas técnicas para el desarrollo de sus propias organizaciones de red. Los distribuidores líderes desarrolladores de negocios, aconsejan a sus organizaciones de ventas. Su propio éxito es creado sobre la base de la actuación exitosa de su organización de red. Los líderes son responsables de asociar, capacitar y apoyar a sus grupos. Como recompensa por sus esfuerzos de auspicio y entrenamiento, el distribuidor líder, gana una comisión extra por la productividad en las ventas del grupo que ha asociado y capacitado. La estructura del plan de compensación en venta directa, el plan de comisiones, suele pagar basándose únicamente en las ventas individuales. En el ejemplo de la venta de enciclopedias, King recibía una comisión del 48% sobre el monto de la transacción cuando se aprobaba el pedido y era procesado por la editorial. Y ese era el fin de la transacción, y a seguir con la próxima. En el network marketing, casi al igual que en el proceso de venta directa, también se para una comisión por la venta inicial de un producto o servicio. Por lo tanto, el empresario de red vende activamente productos a clientes al igual que en venta directa y logra una comisión por esas ventas. Sin embargo, los planes de compensación de network marketing están diseñados además para capitalizar las ventas repetitivas a ese cliente inicial. El distribuidor original, quien desarrolló la relación con el cliente, sigue cobrando comisiones por las ventas consecutivas a dichos clientes. Tal como se destacó anteriormente, aquellos distribuidores que son desarrolladores de organizaciones de negocio pueden ganar una comisión extra por las ventas del grupo que han asociado y entrenado como distribuidores de network marketing. Mientras que cada compañía de network marketing tiene casi siempre un plan de compensación diseñado para su línea de productos y estrategia de marketing particulares, los planes suelen pagar comisiones por muchas generaciones de asociados, a veces miles de distribuidores, decenas de miles, cientos o miles de miles de distribuidores, lo que representa un volumen de millones de dólares en ventas de productos. Dentro de esta amplia estructura de compensación de network marketing, cada compañía tiene sus propios planes de compensación a distribuidores, diseñados alrededor de sus productos en particular, de las estrategias de marketing y de los objetivos financieros de la empresa. Es fundamental que el plan de compensación, generalmente llamado plan de marketing, de una compañía de MLM, sea estudiado y comprendido por el distribuidor. Explica cómo la empresa calcula las comisiones del distribuidor sobre la base de ciertos criterios de desempeño en las ventas. En general, la industria tiene una terminología compleja que describe varios tipos de fórmulas de compensación, como el plan de ruptura, el binario, el tematriz, el de nivel único y planes híbridos que incluyen elementos seleccionados de varios de estos programas genéricos. Existen libros que describen ampliamente estas variadas estructuras genéricas de compensación. El manual líder en el campo del network marketing, ventas directas. Una vista general, del Dr. Kate Bellagos, presenta una visión general en cinco capítulos sobre distintos planes de compensación. En el actual ambiente emocionantemente competitivo, las compañías agresivas de network marketing están reevaluando las estructuras de compensación tradicionales para hacerlas más atractivas para la asociación y motivación de distribuidores. Los nuevos profesionales que investigan esta actividad, deberían revisar con cuidado los planes de compensación de todas las compañías candidatas y comprender cómo operan, antes de unirse a cualquier organización de network marketing. El canal de network marketing. Descripción. El papel fundamental del canal de network marketing es acelerar el movimiento de productos y servicios, brindarle velocidad al mercado, usando la técnica de distribución más eficiente del marketing como disciplina. La comunicación de boca en boca. Conceptualmente, el canal tradicional de distribución de productos para consumo mueve un producto a través de los siguientes intermediarios. Fabricante, vendedor corporativo, consignatario de comida, vendedor mayorista regional, vendedor mayorista local, negocio minorista. Es caro organizar este canal y a veces se requieren millones de dólares para lograr representación mayorista y saturación de los negocios. Una vez que la estructura del canal está armada y con varios miembros en actividad, se necesita un amplio sistema logístico de transporte, depósito y administración de inventario para proveer y brindar servicio a los miembros del canal. A su vez, todos los miembros de este canal deben cobrar un margen porcentual para cubrir sus costos operativos y ganancias. Además, el típico producto de comida empaquetada será promocionado mediante campañas publicitarias regionales o nacionales, que probablemente impliquen presupuestos millonarios. Por ejemplo, Procter & Gamble, y como del marketing de comidas empaquetadas, gastó aproximadamente 3 mil millones de dólares en publicidad en 1998. Por el contrario, el network marketing implica un canal mucho más directo, más corto y menos costoso. Fabricante, vendedor distribuidores minoristas barra mayoristas, consumidor. Mediante el uso que hace el network marketing de la comunicación boca en boca y de la entrega directa del fabricante al consumidor, se pueden llevar adelante economías significativas sobre la base de Punto Penetración más rápida del mercado al que se apunta. Logrando de esa manera disminuir la inversión en desarrollo del mercado y acelerar las ventas positivas del canal y el flujo de dinero durante la etapa de inicio de la producción. Punto Reducción de los costos de publicidad, al reemplazarla por la comunicación boca en boca. Punto Eliminación de costos marginales por la existencia de intermediarios innecesarios. El proceso de network marketing. Actividades específicas El proceso de network marketing comprende tres actividades básicas. 1. Uso del producto. El distribuidor compra y usa el producto y los servicios que representa. Por medio de su uso, aprende y experimenta sus beneficios. Dicho en el lenguaje empleado por la industria, el usuario de un producto o servicio se convierte en producto del producto. El distribuidor obtiene rédito económico al comprarle a la compañía a un precio mayorista reducido. En algunos planes de compensación, puede ganar además una comisión o bonificación por desempeño sobre dicho consumo personal, si se lo incluye como parte del total de las ventas grupales del distribuidor. 2. Venta mayorista barra minorista del producto a los clientes. El distribuidor puede vender el producto o servicio directamente a los clientes. Sobre la base de estas transacciones, el distribuidor puede obtener a. Ganancia minorista, el precio que se le cobra al cliente menos el costo de los productos adquiridos al fabricante o compañía de network marketing, o b. Comisión por ventas o bonificación por desempeño por los productos o servicios vendidos, premio que para directamente la compañía proveedora. 3. Creación y administración de una organización de ventas. El distribuidor puede crear una organización de ventas asociando, capacitando y administrando un grupo de vendedores. Como recompensa por su esfuerzo de administración de las ventas, el distribuidor barra gerente de ventas cobra una combinación de extras, comisiones y bonificaciones por las ventas de todo el grupo que haya asociado, entrenado y administrado. 4. Cuestión de ley y de legitimidad. ¿El network marketing es un negocio real? El ambiente legal para la industria del network marketing ha sufrido constantes cambios en los últimos 60 años. Richard Poe, en Ola 3 asterisco, el clásico que describe la maduración de la industria, señalaba el año 1979 como el final de los duros días pioneros, cuando la Comisión Federal de Comercio, FTC, dictaminó que Amway era un negocio legítimo, no un esquema piramidal. El análisis de los registros legales, sin embargo, indica que desde 1979 las Procuradurías Generales, la FTC y la SEC, Comisión de Títulos y Cambio, han perpetrado intensos ataques contra la industria en diferentes momentos de la historia, los más recientes comenzaron en 1999 y siguieron en el año 2000. Observadores legales informan que estas oleadas investigadoras han sido causadas por varios factores. Punto crecimiento destacado de empresas visiblemente nuevas en la industria, que exigían atención de los reguladores. Punto creciente interés de la comunidad reguladora por la industria del network marketing en general. Punto reconocimiento por parte de los reguladores que la industria podría ser un lucrativo coto de caja legal para multas y penas significativas que respaldaría mayores presupuestos regulatorios. Punto ingreso a la industria de muchas compañías que recién se inician, sin una absoluta credibilidad, que desplazaron el límite de las prácticas comerciales aceptables según la perspectiva de los reguladores. Jeffrey Ababener, abogado de renombre en el network marketing que representa a muchas firmas importantes de la industria, tiene una vasta experiencia en tratar con reguladores y litigios en la corte. Ha destacado que el historial regulador de la industria se ha caracterizado por ciclos en los que el clima legal ha transitado entre el desafío y el apoyo, aunque aún sin desafíos legales, imprácticos, en general, las compañías de venta directa legítimas son bien recibidas en los Estados Unidos. Sin embargo, el sistema regulador y legal relacionado con el network marketing, es todavía un mosaico cambiante de leyes superpuestas sin uniformidad, que cambian según el país y el lugar. Por lo tanto, es esencial que el nuevo profesional que investiga esta actividad como alternativa comercial, comprenda en un sentido bien amplio el clima legal relacionado con el canal de distribución. Lista de verificación legal para hacer las diligencias debidas, ¿qué debería saber y tener en cuenta un nuevo profesional cuando decide ingresar a esta industria y elegir una compañía en particular? Este es un breve antecedente legal y un resumen de una lista de verificación de temas clave que han sido identificados en la jurisprudencia, estatutos relevantes y códigos de ética industriales, para ayudar al proceso de diligencias debidas del nuevo profesional. Punto en el ámbito empresarial, las agencias reguladoras federales y estatales han llevado adelante una guerra contra los esquemas piramidales, cartas de otros tipos de cadenas interminables, juegos de lotería y esquemas de Ponzi, todos los cuales se han presentado como operaciones de venta directa legítima. Con frecuencia, estos casos de gran resonancia pública han ejercido influencia negativa sobre las percepciones del público sobre las compañías legítimas de network marketing. Punto en el ámbito empresarial. La SEC y la FTC han definido pautas tempranas para detectar esquemas ilegales y otras cadenas empresariales ilegítimas durante los casos judiciales de Areto B. Reat, 1973, y Coscot Interplanetary Inc. 1975. Punto a partir del histórico litigio de Amway entre 1974 y 1979, la corporación Amway triunfó ante la FTC y estableció al marketing multinivel barra network marketing como canal legítimo de distribución. La decisión produjo lo que se denomina la regla de garantías de Amway que da detalles de los estándares legales más significativos para determinar la legitimidad de una compañía de network marketing. Frente a esta base legal, presentamos una lista de verificación de temas clave para usar en la evaluación de la legalidad y legitimidad de las empresas de network marketing. Punto. Las compañías de network marketing deben ser organizaciones de venta genuinas que vendan productos genuinos a los consumidores. Punto. Los productos vendidos deben tener un mercado inserto en el mundo real y un valor intrínseco y realista medido por la relación precio-calidad. Punto. Los precios de los productos deberán ser competitivos y no estar sobredimensionados. Punto. Los planes de compensación no deben exigir a los distribuidores la acumulación de stock de mercadería, operación llamada carga frontal. Punto. Los distribuidores deben involucrarse en venta minorista y calificar bajo la política de los 10 clientes minoristas. Es decir, los distribuidores deben hacer 10 ventas a consumidores minoristas como calificación de idoneidad para recibir comisiones y bonificaciones por las ventas barra compras de otros distribuidores de su red. Punto. Los distribuidores deberían poner el énfasis en las ventas minoristas a consumidores que no participan de la organización de network marketing. Punto. Los distribuidores deben previamente usar o vender personalmente un mínimo del 70% de la mercadería comprada, antes de hacer un nuevo pedido. El objetivo es minimizar la acumulación de stock. Punto. Los planes de compensación no deben fomentar y exigir compras obligatorias de productos o servicios periféricos. Punto. Las comisiones se pagan únicamente por los productos o servicios adquiridos por los distribuidores para su uso personal o para la venta a otros distribuidores o consumidores o asociados. Punto. Los planes de compensación no deben pagar comisiones a los distribuidores por perseguir o asociar, en los casos en que el énfasis del plan de compensación está puesto en asociar antes que en vender el producto. Punto. Los costos de ingreso deberían ser bajos, sin que se exijan inversiones importantes de dinero. Los kits de ventas se deberían ofrecer a los distribuidores prácticamente al costo. Punto. Las compañías deberían tener una política de recompra de productos no vendidos, que no hayan sido abiertos y que se puedan reingresar al stock, lo cual podría incluir un cargo razonable por renovación de existencia. Esta política debería aplicarse a distribuidores que compran por demás o que deciden abandonar la organización antes de vender o usar todos los productos. Punto. Los distribuidores que además sean desarrolladores del negocio, o sea que construyen una red de ventas, son responsables de brindar supervisión genuina, apoyo a la distribución, capacitación sobre los productos, o bien pedir capacitación barra apoyo barra auspicio para que su red de ventas logre mover el producto o servicio hasta el consumidor final. Punto. Las compañías de network marketing no deberían hacer manifestaciones sobre supuestas ganancias a menos que las mismas estén basadas en un historial de estadísticas de ventas. La actualidad sobre la venta directa y el network marketing en los Estados Unidos analicemos el estado actual de la industria. ¿Qué cantidad de negocios realizan los profesionales de red? ¿Qué productos o servicios venden? ¿Dónde los venden? ¿Cuánto tiempo pasan desarrollando sus negocios independientes? ¿Y de qué ámbitos provienen? La DSA realiza encuestas anuales entre fabricantes, miembros y no miembros que distribuyen por el canal de venta directa acerca de las ventas de productos y servicios que realizan. Tal como verán, la parte correspondiente al network marketing es la más importante. ¿Los por qué de vendedores directos y profesionales de red? ¿Por qué la gente se involucra en el network marketing? Personas de todo tipo de procedencia, amas de casa, obreros con ansias de ascender socialmente, ejecutivos intermedios, propietarios de pequeños comercios, profesores universitarios, abogados, dentistas, personas con capacidades de otros trabajan a tiempo completo o a medio tiempo en venta directa. En la encuesta sobre actitudes frente a la venta directa realizada en 1997 por Virtu Involvide, fueron detectados representantes de venta directa, antiguos y actuales. En el 19% de JQS hogares escrutados, de los cuales un 6% tiene representantes en actividad. Históricamente, el mantra de los promotores de la industria era MDLT, mucho dinero y libertad de tiempo. Según el folclore de la industria, la gente ingresa a la actividad de la venta directa y del network marketing para lograr ingresos impresionantes y tener libertad de tiempo para hacer todo aquello que deseen, siendo sus propios jefes. Aunque indudablemente algunos vendedores directos y distribuidores han ingresado a la industria por tales motivos, la DSA y algunos informes confidenciales cuentan una historia más amplia. La realidad es que la mayoría de la gente se ha incorporado a la venta directa y al network marketing por una variedad de ratones que van más allá del MDLT. Los actuales representantes de venta directa expresaron en Twitter Involvely de estas 5 ratones primordiales como motivo para ingresar al negocio, en orden de importancia, en escala de 1 a 5, donde 5 indica una ratón sumamente importante. Oportunidad de conocer nuevas personas 4,1 Recibir reconocimiento por sus logros 3,6 Potencialidad para ganar dinero 0,6 Una manera de comprar productos con descuentos 3,4 Una diversidad de encuestas patentadas por compañías de network marketing muestran que también ingresan a la industria Vendedores directos y profesionales de red por los siguientes motivos Punto Comprar productos específicos y de calidad a precio mayorista o con descuento Los nuevos profesionales 73 Punto Cumplir un objetivo financiero a corto plazo Por ejemplo, comprar un automóvil, irse de vacaciones, etc. Punto Incorporarse a un emprendimiento bajo la filosofía de mucho trabajo barra gran recompensa A mayor trabajo, mayor potencial para ganar dinero Punto Contar con una fuente de ingreso suplementario y constante Punto Desarrollar un nuevo camino empresarial sobre la base de la equidad de esfuerzo y de una inversión relativamente pequeña Punto Conocer personas y tener mayor rote social Punto Mejorar el desarrollo personal Punto Contribuir al desarrollo de otras personas Punto Formar parte de un negocio junto con un amigo o familiar La encuesta de fuerza de ventas nacional de la DSA de 1999 volvió a confirmar estas conclusiones Mientras que el 32% de los encuestados afirmó que la principal razón para convertirse en representante de venta directa era lograr un ingreso adicional El 68% enumeró otros motivos 20% dijo creer en el producto 10% manifestó desear productos con descuentos por mayor o gratuitos y el 38% restante dio los motivos ya enumerados en la encuesta anterior Desde 1994 Charles King y un grupo de especialistas con autoridad en networking llevan adelante en la Universidad de Illinois, Chicago el seminario certificado de network marketing de dicha universidad para profesionales del tema Es el primer programa de su tipo auspiciado por una universidad de primer nivel y sigue siendo el principal programa universitario de su estilo en el mundo Incluye técnicas comprobadas para planificar desarrollar y administrar una organización de network marketing En dicho programa, una clase es dedicada a los porqué del network marketing Los participantes definen la misión de la industria desde la perspectiva del distribuidor Las definiciones escritas por aquellos participantes profundamente involucrados brindan poderosas percepciones acerca del network marketing Aquí van algunas de ellas Punto por medio del marketing de relación Potenciamos a otras personas para que alcancen un alto nivel de dominio de sí mismos empleando integridad, honestidad, compasión, responsabilidad y ética Brindamos a las personas libertad personal e independencia financiera para que logren una vida de abundancia Punto cuidar y proteger el ambiente en donde las personas, más allá de sus antecedentes educación o experiencia con una inversión mínima de capital puedan lograr independencia personal y financiera y al mismo tiempo ayudar a otros a hacer lo mismo Punto por medio de los esfuerzos de cooperación y la fe aplicada por individuos de toda edad sexo, rata, educación y religión el network marketing se erige solitario como el mayor vehículo en el mundo para lograr libertad personal, éxito empresarial y una vida familiar enriquecida Punto promover la comprensión y aceptación del network marketing para que, así, se convierta en la primera elección que faculte a la gente a maximizar su potencial aumentar su libertad y crear riqueza personal Anuncio de la DSA Ventas minoristas y cantidad de vendedores directos En 1999 en junio del 2000 Neil Open, presidente de la Asociación de Venta Directa DSA, sigla en inglés presentó los datos preliminares acerca de la industria de la venta directa para el año 1999 en la convención de la entidad en Boca Raton, Florida Punto Las ventas directas minoristas totalitaron 24.540 millones de dólares en 1999 un 5,9% superior a la cifra de 1998 Punto La cantidad de profesionales se incrementó a 10,3 millones en 1999 un aumento del 6,2% Open resumió Este es el último sexto año récord seguido para la venta directa Los felicito por este loro de toda la industria Todos ustedes ayudan a mantener vivo y en buenas condiciones El sueño americano aquel que implica ser uno mismo su propio jefe y lograr una relación directa entre el esfuerzo y la recompensa La información definitiva correspondiente a los años subsiguientes no está disponible al momento debido a que aún existen análisis adicionales pendientes Crecimiento histórico en venta directa y fuerza de ventas 1993 a 1998 Las ventas en dólares y el número de distribuidores involucrados en venta directa y network marketing en el periodo 1993 a 1998 Punto Desde 1993 a 1998 La venta directa creció de 14.980 millones de dólares a 23.170 millones Incremento mayor al 54% Punto De igual modo El número de distribuidores involucrados en el network marketing aumentó en ese periodo de 5 años de 5,7 millones a 9,7 millones un incremento superior al 70% Estructura de compensación El cuadro 4.2 Compara los programas de compensación MLM con los de nivel único Este cuadro presenta algunos datos importantes En primer lugar los programas de compensación de network marketing dominan actualmente la industria de la venta directa en todas las mediciones significativas de actuación En 1994 a 1995 Neil H. Offen en ese entonces director ejecutivo de la DSA informaba que la DSA había enfrentado un cisma creciente entre los miembros estructurados de manera tradicional y los miembros multinivel En ese momento la membresía estaba dividida casi en mitades exactas pero casi todas las presentaciones para convertirse en miembros de la DSA eran de compañías multinivel Segundo, los planes de compensación multinivel Punto se utilizan en el 80,4% de todas las empresas de venta directa Punto generan el 73,5% de las ventas totales Punto incluyen al 81,7% de los distribuidores de venta directa De acuerdo con la información de los cuadros 4.1 y 4.2 podemos determinar las ventas específicas y el impacto ocupacional del Network Marketing en la actualidad frente a la industria de la venta directa en su conjunto Punto 23,170 millones de dólares de ventas directas totales 73,5% de ventas correspondientes al canal Network Marketing igual 17,030 millones de dólares en ventas hechas mediante Network Marketing Punto 9,7 millones de distribuidores 81,7% correspondiente a distribuidores de Network Marketing igual 7,2 millones de distribuidores de Network Marketing Porcentaje de ventas de los grupos de productos más importantes El porcentaje de ventas totales en dólares de los grupos de productos más importantes reportados en el año 1998 Cuidado del hogar y de la familia Productos de limpieza, ollas y cubiertos 32,2% Cuidado personal, cosméticos, joyas, cuidado de la piel, etc. 25,9% Servicios barra mis peláneos barra otros 18,2% Productos para el bienestar, para perder peso, vitaminas, etc. 17,9% Productos educativos barra de entretenimiento, libros, juegos, juguetes, enciclopedias, etc. 5,8% Estas son, entre otras, las conclusiones del cuadro 4.3 Punto La proporción producto barra servicio que se distribuye en el canal de venta directa ha variado en años recientes Los productos de cuidado familiar barra del hogar siguen siendo la categoría dominante y representan más del 32% del volumen total de ventas 23,170 millones de dólares en 1998 pero asimismo representan una disminución respecto al 38,8% correspondiente al año 1995 Punto Los productos de cuidado personal estaban en el segundo puesto con un 25,9% pero esta cifra también cayó, desde el 34,4% del año 1995 Punto Los productos mis peláneos barra servicios han ido logrando porcentajes crecientes hasta alcanzar un 18,2% de las ventas desde un 10,4% en 1995 4,8% en 1985 y 4,0% en 1980 Estrategia de ventas La estrategia de venta o método utilizado para generar ventas representado como porcentaje del total de ventas en dólares Estrategia de venta como porcentaje de ventas totales en dólares 1998 Venta individual 1 a 1 71,9% Venta grupal En reunión 26,3% Pedidos de clientes directamente a la empresa luego de una presentación personal 1,6% Otros 0,2% A partir de este cuadro podemos obtener las siguientes conclusiones Punto En términos de estrategias de venta utilizadas Las ventas individuales 1 a 1 Representaron 71,9% de las ventas totales en dólares que se movieron en el canal Punto Cuando el 1,6% de pedidos de clientes directamente a la empresa luego de una presentación personal se considera como una extensión de las ventas del tipo individual 1 a 1 El total asciende a 73,5% Punto Solamente el 26,3% de las ventas totales en dólares Ya ha caído en años recientes por la presión de escasez de tiempo del consumidor Ubicación de las ventas Informa la ubicación de las ventas como porcentaje del total de ventas en dólares Punto Los contratistas independientes controlan la fuerza de venta directa Representando el 99,8% de la industria Punto Aunque las mujeres siguen representando la mayor parte de la población de venta directa el 57,9% La tendencia actual ha ido claramente hacia el incremento del número de hombres y de equipos de dos personas generalmente hombre y mujer En 1996 Por ejemplo Las mujeres representaban el 70,4% de la fuerza de venta directa y los equipos de dos personas eran el 19,3% y 10,3% respectivamente 80 El ascenso del network marketing Punto La mayoría de los profesionales de red trabajan a medio tiempo o con atento bien trabajan menos de 40 horas por semana por elección o necesidad Punto El análisis de la distribución de sexos a través de diferentes accesos al campo de ventas arrojó estas conclusiones Las mujeres representan el 92% de la fuerza de ventas de los planes grupales mientras los hombres representan sólo el 8% Por comparación los hombres representan el 30% de la fuerza de ventas del tipo individual uno a uno Punto Los vendedores directos tienen familias relativamente pequeñas El hogar promedio incluía 3,3 miembros 45% de los hogares no tenían hijos y el 38% tenían dos hijos o menos Sólo 16% de las familias tenían tres o más hijos Punto Los caucásicos representaban un 83% de los distribuidores Los afroamericanos representaban el 8% del total Mientras que un 4% de hispanos estaban involucrados en la venta directa Dentro del segmento plan de reunión Los afroamericanos representaban sólo un 3% y los hispanos el 1% de los participantes Punto La edad promedio de los vendedores directos era 43,4 años 76% de los vendedores directos tenían entre 25 y 54 años 12% tenían entre 55 y 64 años 6% tenía 65 años o más Punto En cuanto a educación 23% de todos los distribuidores contaban con secundario completo 74% cursó el terciario 25% tenía un título universitario Y un 10% título universitario Punto 6% de los vendedores directos tenían una discapacidad permanente o temporaria Expansión global Venta directa internacional La Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa Siglas en inglés WFDSA Coordina información estadística recogida de aproximadamente 50 diferentes asociaciones de venta directa de todo el mundo Los datos estadísticos que reflejan desafíos son significativos Las organizaciones de venta directa operan Punto En diferentes idiomas y culturas según se desprende de los informes estadísticos Punto Con niveles ampliamente distintos de sofisticación operativa entre los países como una organización de venta directa organizada Punto Sobre la base de tasas de tipo de cambio variable Punto Con diversos sistemas de recolección de datos y reporte de ciclos cronometrados A pesar de las dificultades Los datos de la WFDSA brindan una informativa descripción de la industria global de la venta directa Esta industria, según expresa Neil Offen, presidente de la DSA de Estados Unidos experimentó un impactante crecimiento en el desarrollo del mercado mundial en la década de 1990 Punto En junio de 2000, la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, WFDSA, presentó su más reciente encuesta estadística internacional de compañías de venta directa Sumando los datos actualizados preliminares de 1999 presentados por Open, resultaron las siguientes conclusiones El volumen de ventas directas globales superó los 84 mil millones de dólares Sin embargo, esta cifra no refleja la verdad del impresionante crecimiento en ventas unitarias debido al impacto de las crisis económicas en Corea, Malasia, Tailandia, Indonesia y varios mercados más El clima económico negativo también tuvo impacto en Japón, el mercado más grande de la venta directa del mundo, en cuanto a volumen se refiere Las ventas directas de Japón se mantuvieron estancadas durante varios años, reflejando las fluctuaciones cambiarías japonesas y la incertidumbre económica de la era Si se hace un análisis global, el número de distribuidores supera actualmente los 34 millones de personas, incremento superior al 39% desde 1996 Aproximadamente 18 millones de personas se han incorporado a la comunidad del Network Marketing desde 1993 Un aumento del orden del 132% Punto Estimaciones conservadoras sobre la industria pronostican que más de 200 millones de nuevos distribuidores serán asimilados alrededor del mundo en los próximos 10 años Este cuadro presenta los últimos datos de la WFDSA referidos a ventas globales y fuerza de ventas en el periodo que va desde 1993 a 1999 A partir de las estadísticas de 1997, 1998 y 1999 de los países miembros de la WFDSA, las más recientes que están disponibles Se ha conformado una lista de países donde está establecida la industria y cuyas ventas superan los miles de millones de dólares En el cuadro 4.8 se enumeran junto con la información estadística más reciente sobre ventas y población de distribuidores Si bien estas cifras por país, quizás lo cumplan con los rígidos estándares de los economistas académicos Brindan un amplio panorama comparativo de los países líderes de esta actividad Del cuadro 4.8 surgen varias conclusiones impresionantes Punto En 1999 se vendieron más de 84 mil millones de dólares en todo el mundo por medio del canal del Network Marketing Punto Más de 34,6 millones de distribuidores participaron de la industria en 1999 Punto La actividad está fuertemente concentrada Existen algunos países con ventas superiores a los miles de millones de dólares estadounidenses Punto Los países donde las ventas superan los miles de millones de dólares representan el 92% de las ventas globales Pero solamente un 67% del total de distribuidores en todo el mundo Punto Japón es el país líder en ventas, con el 36,7% del total de ventas a escala mundial Punto Los Estados Unidos están en segundo puesto con el 29% de participación en el mercado de ventas directas globales Punto Japón y Estados Unidos representan juntos el 65,7% de las ventas directas a escala mundial Punto Alemania y Francia representan individualmente cerca de un 4% de participación del mercado de las ventas directas globales Punto Brasil, México, Italia, Corea y el Reino Unido tienen una participación del mercado de entre un 3,2 y 1,5% cada uno El poder del bloque asiático en el network marketing Los países del bloque asiático tienen una fuerte cultura de comunicación interpersonal Y una infraestructura competitiva bien establecida para la actividad de venta directa El cuadro 4.9 presenta la información más reciente para identificar a los países asiáticos más importantes en venta directa Total 35,830 dólares 13,778. Las ventas minoristas de la WFDSA incluyen a las empresas que son miembros de DSA Y a las que no. Datos extraídos de la encuesta estadística internacional de la WFDSA Datos sobre ventas directas mundiales, junio 2000 Varios temas significativos deben destacarse Punto Como reflejo del poder económico del bloque asiático en la venta directa Estos países representan aproximadamente 35,830 millones de dólares en volumen estimado de ventas Superando el 42% de las ventas totales mundiales Estos países tienen casi 14 millones de distribuidores Más del 39% de la comunidad mundial de venta directa Punto Japón es el país con más ventas en el mundo y lidera el bloque asiático Punto Corea, Taiwán y Malasia También se cuentan entre los países con compañías que superan los miles de millones de dólares en ventas Punto A pesar de su importante posición en la industria y su enorme potencial de desarrollo y expansión a largo plazo en esta actividad La mayoría de estos países tienen economías del tercer mundo Sus inestabilidades económicas intrínsecas pueden demorar el crecimiento de las ventas en el corto plazo Preparados para el futuro El network marketing tiene raíces profundamente afincadas en el pasado estadounidense Actualmente es un movimiento empresarial y de ventas que arrasa al mundo Aunque sus ventas representan una pequeña porción del total de las ventas directas a consumidores Su impacto va más allá de los montos en dólares involucrados Vale la pena subrayar el resultado de la encuesta de Virtu Involuide Que afirma que el 19% de los hogares estadounidenses Tienen al menos una persona que participa o participó en alguna forma de venta directa Tomemos en cuenta además a Taiwán Que tiene en la isla una población total menor a 21,5 millones de personas Y 2,78 millones de vendedores directos Estas y otras estadísticas indican un compromiso o al menos un nivel de experimentación significativo Con esta forma de desarrollo empresarial Tal como hemos visto y veremos en este libro Muchos nuevos profesionales están descubriendo al network marketing Como una de las mejores oportunidades de reconstituir sus vidas, culturas de trabajo y planes financieros Si la industria del network marketing de la década de 1990 se hubiera mantenido tal como estaba Es bastante improbable que estuviéramos viendo una incorporación de personas más preparadas y exitosas a dicha actividad La venta directa y el network marketing seguirían siendo una actividad social para trabajadores de medio tiempo En lugar de convertirse en un plan que abarque tanto la vida como la profesión Pero la industria no se mantuvo como estaba Está atravesando cambios sustanciales y mayoritariamente positivos Desarrollos impactantes que llevan a muchos importantes profesionales a mirar de manera seria e impartial Por primera vez al modelo de emprendimiento menos caro y más prometedor que existe Asterisco publicado en Spall por Timme Ambersan Money Network Editions Buenos Aires, Argentina El network marketing hoy tiene una nueva cara Y describirsela a ustedes significa que es momento de pasar a otro capítulo Gracias por ver el video